Vamos a grabar. Excelente. Comenzamos. Si se han dado cuenta, mis queridos estudiantes, donde nos hemos quedado ha sido acá en subir un video, subir un video a nuestro canal de YouTube. Si se han dado cuenta, hemos utilizado las herramientas, las herramientas de lo que era VidaIQ, las herramientas de lo que era Keyword Tools, todas esas herramientas. Ya voy a irme a YouTube otra vez para que lo vean. Ok. Voy a cerrar Facebook. Por el momento no lo vamos a usar. Ya estábamos acá por subir el video, por nuestro primer video a nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vamos a ir a YouTube. Como les he dicho, es una búsqueda constante de palabras clave, mis queridos estudiantes, que digamos los queremos posicionar. Lo queremos posicionar, mis queridos estudiantes, nuestro video. Como les he dicho, estamos haciendo ahorita SEO. SEO es el posicionamiento orgánico. Por eso nos hemos ido a ver a los mejores. ¿Se acuerdan los mejores? Hemos puesto marketing digital y acá estaban los mejores, los tres primeros videos. Ok. Estos tres primeros videos hemos analizado y nos hemos centrado especialmente al primero, que es el que más tiene. Bueno, más información tiene. Voy a tocar pausa. Ok. Y acá en el que más información tiene, hemos encontrado todas las palabras clave que esta persona ha utilizado. Miren, acá están las palabras clave que la persona ha utilizado. Todas estas palabras clave me lo tienen que anotar. ¿Me entienden? Lo mismo acá abajo en Keyword Tools. Las palabras clave que más se repiten son las mejores palabras clave. Por esas palabras clave es que este video está en primer lugar. Muchos tal vez no me estén entendiendo aún. Ya lo van a ver en qué vamos a utilizar estas palabras clave, mis queridos estudiantes. Entonces, ya teniendo estos datos, lo que voy a hacer, ok, es volver. Miren, hay algo que quiero que les quede claro. ¿Cómo en YouTube? Ya, yo voy a llegar a posicionar. ¿Cómo yo voy a subir de nivel en YouTube? Eso me tienen que entender. Yo les voy a decir una cosa. Ahorita estamos en la palabra clave, si se están dando cuenta, en la palabra clave que es marketing digital. Pero esta palabra clave es bien competida a nivel mundial. ¿Me entienden? Lo que tenemos que hacer es segmentar, delimitar a un espacio más pequeño. Es mucho más sencillo lograr posicionar en nichos más certeros, más directos. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Miren, ahorita estamos con los mejores del mundo. Por eso hemos puesto marketing digital. Pero cómo, miren, la gran competencia de esto, lo que pasa es que los mejores del mundo, si se fijan, tienen pues casi un millón de vistas. Eso es algo, ya, con lo que nos va a costar competir al principio. Andrés, yo estoy empezando con cero seguidores. O sea, cero. Todos empezamos desde cero. ¿Cómo yo voy a lograr tener estas vistas? ¿Cómo voy a posicionar? Ya, lo que tenemos que hacer es delimitar, como les he dicho. Si ustedes quieren competir en la primera parte, o sea, acá en la primera pantalla de la palabra general, lo pueden hacer. Yo muchas veces he posicionado, pero como les voy diciendo, va cambiando constantemente. Porque la mayoría de la gente compite acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es buscar un grupo más pequeño. ¿Cómo es esto de más pequeño? Vamos a hacer más directos, les he dicho. Algo más directo, algo un poco más pequeño, pero que tenga bastante clientela, que tenga bastantes personas. Otra palabra clave, ya que le deberíamos agregar, sería marketing digital Bolivia. ¿Me entienden? Entonces, acá yo ya puedo competir de manera mucho más certera que en el otro. Miren acá abajo. En este caso, miren, estamos en Marketing Digital Bolivia, y acá están los tres primeros videos. Y si se fijan, en los tres primeros videos, este tiene 301 vistas, 264. Son súper, súper, ya, sencillo competir acá. ¿Me entienden? Tienen que buscar huecos así. Y por si acaso, estas palabras clave que están viendo acá, es súper fácil posicionar. Ustedes lo van a hacer, ¿ya? En este caso, tienen que buscar del rubro al que se dedican. Nuestra estrategia de nosotros es posicionarnos en cada país de esa manera. Marketing Digital Bolivia, Marketing Digital Paraguay, Marketing Digital Perú, Marketing Digital Chile, Marketing Digital así. ¿Por qué hacemos eso? Porque la gente deja muchos huecos. Tenemos que encontrar esos huecos en Internet. Y esta es una manera de hacerlo. Primero, le agregamos una palabra clave más. Como tenemos las mejores palabras clave de los que están en primeros lugares, vamos a posicionar acá de manera fácil y sencilla. ¿Me entienden? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Miren, acá vamos a ver. Miren, acá he usado un poco de palabras clave. Por ahí es mi estudiante, no lo sé, ¿ya? Pero miren, acá igual. ¿Me entienden? Ok, ahora sí vamos a subir el video. Yo ya estoy conociendo mi competencia. Mi competencia, pues, es fácil. Ya, es muy fácil. Entonces, voy a venirme acá a videos del canal. Esto lo voy a cerrar. Me voy a venir acá a videos del canal y voy a subir mi video a YouTube. ¿Cómo subo un video a YouTube? Fácil. Acá está el video que he descargado para subir. Acá está. Ok. Lo voy a arrastrar acá. Lo que hace la mayoría de la gente y no conoce. Lo que hace la mayoría de la gente es que este videíto de YouTube, ya, lo que hacen es arrastrar y lo suben acá. O sea, cualquier video que crean lo arrastran y lo suben. No me van a hacer eso. ¿Por qué no me van a hacer eso? Necesitamos poner las palabras clave a este video en los metadatos. Andrés, ¿qué son los metadatos? Son datos internos que contiene el video. Para hacer eso, lo que yo voy a hacer es tocar clic derecho en el video. Clic derecho. Esperamos a que carguen. Ya. Y acá está. Acá nos vamos a ir a propiedades del video. Propiedades. Esperamos un minuto. Ok. Y acá en propiedades deben leer. Dice detalles. En un costado dice detalles. Se van a ir a esa parte. Acá está. Detalles. Tocamos en detalles. Si se fijan, todo esto que están viendo ahorita son los metadatos del video. Lo que hace YouTube y lo que hace cualquier red social es leer todos estos metadatos que están acá. Pero si te fijas, están vacíos. Yo lo tengo que llenar con mi palabra clave principal. Mi palabra clave principal van a ser dos. Uno va a ser Marketing Digital Bolivia y el segundo va a ser Diseño Web Bolivia. ¿Me entienden? Entonces, eso voy a llenar acá en todos estos espacios. ¿Cómo lleno? Sencillo. Toco clic. Acá está. Título. Marketing Digital Bolivia. Ya con mayúsculo Bolivia. Ya. Y Diseño Web Bolivia. Esas son mis palabras clave principales. Voy a marcar estos dos. Control C. Ya. Y voy a copiar, pegar en todos los espacios que yo pueda poner. ¿Ok? En todos los espacios. Acá hay una parte de etiquetas. Pueden poner más palabras clave acá en etiquetas. Si es que ustedes quieren. En este caso, yo solo voy a usar uno. ¿Ok? Acá voy poniendo en todos los espacios que pueda llenar. Voy a bajar. Acá está igual. Voy a poner una cosa. Acá tenemos el año. Acá está año. Siempre me van a poner el año en el que están. En este caso es 2020. 2020. Luego, sigo llenando los espacios vacíos. Bajo acá abajo. Los espacios vacíos. Hasta que no pueda más. Hay varios espacios vacíos. Es así como se sube un video a YouTube. Llenando los metadatos. Miren, acá está en todos los metadatos. Cuando el robot venga, el robot de, bueno, las arañas informáticas de YouTube, van a leer estos datos y van a decir, este video trata de esto. ¿Me entienden? Así es como se posiciona. Entonces, simplemente voy copiando y pegando. Copiando y pegando en todos los espacios vacíos. Si no me equivoco es hasta acá. Sí, hasta acá. Hasta ahí es. Se han dado cuenta. Después de hacer esto, lo que van a hacer es tocar aceptar. Acá está aceptar. Tocamos aceptar. Vamos a esperar. Y los metadatos de mi video han cambiado. Así de fácil es como se hace. Repito el paso. Clic derecho. Propiedades. En propiedades a detalles. En detalles, acá estos espacios vacíos. Bueno, ya no están vacíos, ¿no ves? Porque hemos cambiado. Van a poner sus palabras clave. En mi caso, las palabras clave es Marketing Digital Bolivia y Diseño Web Bolivia. Miren, ahí está. Todo lo llenado. ¿Ok? Nada más. Luego de esto, mis queridos estudiantes, lo que tenemos que hacer es recién jalar el video acá. ¿Ya? Podemos cambiar acá también adelante. ¿Ya? Marketing en el nombre. Marketing Digital Bolivia y Diseño Web Bolivia. Excelente. Todo está con palabras clave. Así de fácil es. Nada complicado. Recién voy a arrastrar el video. Recién de haber cambiado los metadatos. ¿Hasta cuántas etiquetas se pueden poner? Yo te sugiero que si vas a poner etiquetas al video, pongas 10. ¿Ok? Pongas 10. Para los estudiantes, si no han podido ver las extensiones de Google, vean a la clase anterior. Les he enviado. No vamos a poder repetir esa parte. Les he enviado ya a cada grupo. ¿Ok? Vamos adelante. Esto lo voy a dejar acá. ¿Ok? Recién lo voy a subir después de cambiar los metadatos. Acá está. Miren, acá están los metadatos. Si se fijan, ahora desde acá tengo que cambiar todo mi canal de YouTube. ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren, acá están las palabras clave. Marketing Digital Bolivia y Diseño Web. Este es el título. Acá están leyendo. Dice título. Ok. Acá puedo agregar más palabras clave en el título. ¿Se acuerdan qué palabras clave habían? Había. Era completo. Completo. Ya. Completo. Acá puedo aumentar. Curso. Marketing Digital Bolivia. Curso. Marketing Digital Bolivia. Lo van rellenando con las palabras clases. Acá era completo. Dos mil veinte. Gratis. Y online. Si se han dado cuenta, hemos sacado de los títulos y de todas las palabras. Ya. Esto de gratis, por si acaso, hemos hecho ayer. Hemos buscado palabras clave. ¿Se acuerdan? ¿No ves? Si no han estado, vean la clase de ayer, por favor. Hemos sacado esta palabra ya, curso gratis o gratis y online. Ok. Estas palabras clave lo hemos sacado de los mejores. Entonces, esto mismo voy a copiar. Clic derecho, copiar. Ya. O toco control C. Vengo acá abajo. Y acá abajo está la descripción. Acá voy a pegar. Control B. Voy a tocar Enter. Después de hacer esto, mis queridos estudiantes, lo que tenemos que hacer es poner acá nuestras redes sociales, nuestro YouTube, nuestro WhatsApp, demás cosas. Yo ya lo tengo hecho en un canal. Miren, YouTube. Ok. Acá esténme atentos. Atentos. Ya les voy a enseñar a generar el enlace de WhatsApp y el código QR hacia el WhatsApp. Para generar códigos QR, los informáticos les cobran entre 200 a 1,000 bolivianos, dependiendo del negocio. Van a ver que es súper fácil crear un código QR. Ya. Existen varios tipos de código QR. En este les voy a enseñar al WhatsApp y el otro les voy a enseñar a su negocio. Ok. Cuando pasemos diseño web. Miren, yo voy a entrar a un video anterior que tenía. Ya voy a irme a mi canal. Ya. Y simplemente yo ya lo tengo preparado. Acá está. Miren, voy a irme a mi último video. Acá está. Ya. Acá está. Espero un momento. Tocó pausa. Acá. Miren. Acá todo este texto de acá abajo es lo que tengo que copiar. Yo ya lo tengo hecho. Ustedes hagan esto. Acá van a pegar su enlace de WhatsApp. Este es mi enlace de WhatsApp. ¿Cómo creo mi enlace de WhatsApp? Me van a decir ahorita. Fácil. Fácil. Ya. Vamos a ir a WA.link. WA.link. Repito en Google. WA.link. Acá estamos en WA.link. Que sería el WhatsApp. Ya. El creador de enlaces de WhatsApp. Desde esta página llamada WA.link. Ustedes pueden crear códigos QR también. Que es súper fácil. Vamos a ver. Vamos a bajar. Ok. Vamos acá. Acá vamos a marcar el país. Acá está Bolivia. Vamos a poner el número celular. 698-99-25-3. Su número de celular me van a poner acá. Mis queridos estudiantes. Sus números de marketing. Sus números van a poner acá. Ok. Y acá van a poner, por si acaso, el mensaje. Ya. Un mensaje que la gente les va a escribir cuando toquen este. Este enlace. Ejemplo. Van a poner, estoy interesado en los cursos. Listo. Eso me pueden poner. Nada complicado. Luego voy a bajar. Ya. Cursos. Vengo de YouTube. Vengo de YouTube. Para reconocer de dónde está viniendo la persona. Acá dice generar mi enlace de WhatsApp. Así de fácil es. Miren. Generar mi enlace de WhatsApp. Excelente. Voy a tocar clic acá. Esperamos un rato. Lo va a crear. Va a tardar unos, unos segunditos tarda. Ok. Ya. Va a crear un enlace a nuestro celular. Y también va a crear el código QR hacia nuestro celular. El código QR. El código QR. Miren. Acá está. El. 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 Ok. Hemos vuelto. Repito. Hay audio. Se paralizó. Hay audio. Hay video. Mis queridos estudiantes. Sí. Está bien. Está bien. Sí. Ya. Se escucha todo bien. Ya. Entrecortado. Dice Gustavo. Pero todos los demás se escuchan bien. Si hay más de tres entrecortados. Lo vamos a reiniciar. Está linda. Ok. Sí. 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 Dice. Ahora sí. Ya. Está bien. Dicen. Ya. La mayoría dice que está bien. Ok. Continuamos. Mis queridos estudiantes. Continuamos. Miren. Bueno. Hasta que. Hasta que. ¿Qué se llama este? Hasta que se cortó. Ya se me creó el enlace de WhatsApp. Aquí está. Miren. Esto de acá arriba. Es el enlace de WhatsApp. Aquí está. Lo estoy marcando en verde. Esto lo pueden copiar y pegar. Miren. Voy a copiar. Miren. Voy a copiar. Ya. Y si toco clic en el enlace. WhatsApp dice continuar al chat. 69899253. Funciona. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar este enlace. Copiar. Y se me va a copiar esto de acá arriba. También puedo descargar el código QR. Acá al costado dice descarga el código QR. Esto del código QR lo vamos a ver más ratito. Ok. Pero es súper importante. Este codiguito ya lo pueden poner. Para que un informático te genere un código QR. Te cobra mínimo 100 pesos. Mínimo te cobra 100 bolivianos. Y se están dando cuenta que es gratis. Ok. Miren. Voy a descargar el código QR más. Para que lo vean. Ya. Acá está. He descargado el código QR. Para que vean que funciona. Por acá lo voy a poner. En los datos. Ya. Una pruebita va a ser. Voy a mostrar. Acá está el código QR. Lo voy a subir. Espero un momentito. Ok. Sí. Se puede en WhatsApp Business también. No hay ningún problema. Ya. Eso ya depende de ustedes. Aquí está el código QR. Miren. Voy a tocar clic. Y acá está el código QR. Este código QR lo puedo colar en Canva o en el editor que yo quiera. Miren. Así de fácil se pone un código QR a lo que tú quieras. Sencillo. Fácil. No hay ningún problema. ¿Me entienden? Ok. Esto lo cierro. Esa es la manera de crearlo para WhatsApp. Es súper fácil. Hay la manera de crear a sitio web. Los que van a pasar a diseño web van a ver de diseño web. Es súper sencillo también. Ya. En este caso he copiado el enlace. Voy a cerrar. Ok. Y lo que voy a hacer es hacer algo más maravilloso. Acá atentos todos, por favor. Me voy a ir a una página más. Acá en el queridísimo Google. Voy a poner link tree. Enter. ¿Qué es este queridísimo link tree? Vamos a tocar en. Ok. Aquí estamos en link tree. Mis queridos estudiantes. ¿Qué es link tree? Link tree es un enlace que nos va a ayudar a enviar a otros enlaces. Miren. Voy a tocar clic en link tree. Aquí está. Ustedes van a entrar a link tree. Obviamente está en inglés. Van a tocar clic derecho y van a tocar traducir español. Y lo van a traducir. Esto puede crearse una cuenta. Está completamente gratis. Ahí dice. Empiece gratis. Entonces tocamos clic acá. Ya. Para empezar una cuenta en link tree. Van a ver cómo funciona esto. Acá lo que me van a hacer es que me van a poner un correo. Acá dice. Email. Me vas a poner un correo Gmail. Como les he dicho. ¿No ves mis queridísimos? Nunca se olviden. Entonces voy a poner. Bueno. Mi correo. Andrea. Sincero. 43. Arroba. Gmail. Punto com. Acá vas a poner un nombre de usuario. En esta parte del nombre de usuario. Vas a poner el nombre de tu empresa que estás queriendo crear. Ya. En mi caso voy a poner asociación. Ya. Latino. Latinoamericana. Americana. De. Emprendimientos. Eso va a ser mi nombre. A ustedes. Hagan. Lo mismo. Es para poner varios enlaces. En un solo enlace. Dice muy largo. Entonces voy a borrar esto. Y solo asociación latinoamericana. Listo. Acá voy a poner una contraseña. Lion. Jim. Uno. Acá otra contraseña. La misma contraseña. Ok. Y me voy a registrar. Espero que este no haya tenido ya registro. Esperamos. Acá está. Dice que le ponga un nombre. Acá voy a poner. Asociación. Boliviana. Perdón. Asociación. Latino. Latinoamericana. De. Emprendimientos. Listo. Cierro esto. Fácil. Miren. Van a ver cómo esto funciona. Acá me van a poner a qué se dedica. En este caso nos dedicamos a la educación. Voy a tocar que no soy un robot. Estoy creando una cuenta desde cero con ustedes. Por si acaso van a ver que es una maravilla esto. Marca tractores para que piense que no soy un robot. Marco tractores. Excelente. Esperamos un momentito y guardamos. Van a ver qué hace esta página. Podemos crear varios enlaces dentro de un mismo enlace. Acá me dice. ¿Qué quieres? ¿La versión gratuita o la versión pagada? La versión gratuita nos basta y nos sobra. Entramos a la versión gratuita. Ya. Repito. Todas las páginas web que les sugiera. Por favor. Continúo. Por favor. Me lo van a crear con Gmail. Acá está. Miren. ¿Qué va a hacer esto? Me van a preguntar. Lo que va a hacer es que va a crear varios enlaces dentro de un enlace. Miren. Voy a añadir un nuevo enlace. Acá voy a tocar clic. Y acá me dice. Ponle un título. Le voy a poner título. E-WhatsApp Asociación Latinoamericana de Emprendimientos. Listo. Y acá voy a pegar mi enlace. El que he creado. Control-V. ¿Se acuerdan? Y miren. Acá se me va a crear un botón. Voy a bajar. Puedo crear los enlaces que yo quiera acá. Miren. Voy a añadir otro enlace. Estoy añadiendo otro enlace. También tengo que comprobar la cuenta. Con el correo, por si acaso. Con el correo que ustedes se han creado. Tienen que entrar a su Gmail. Voy a entrar ya para comprobar mi cuenta. Entran a su correo con el que se han creado la cuenta para verificar. Por eso acá arriba me está saliendo en rojo. ¿Están viendo acá? Está en rojo. Eso no tiene que salir en rojo. Tengo que entrar al correo con el que he creado mi Linktree. ¿A qué estoy? Ok. Estoy en mi cuenta. A ver, déjenme ver si estoy acá. Acá está. Verifica tu correo de Linktree. Toco clic acá en el mensaje y toco verificar. Y listo. Ya no me va a salir en rojo. Van a ver. Esperamos un momento a que cargue. Van a ver que ya no me va a salir ese enlace en rojo. Esperamos. Ya. Ahí está. Ya está. Tu cuenta ha sido verificada. Toco continuar. Ya. Vamos a esperar a que se verifique. Tarda unos segunditos. Listo. Ya está. Si se han dado cuenta, así de fácil es. Lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Y ya no me sale ese rojo en la parte de arriba. ¿Se han dado cuenta? Entonces, acá yo puedo poner los enlaces que yo quiera. Acá puedo poner otro. Puedo poner secretaría asociación. Ya. Voy a pegar el mismo enlace. ¿Ok? Voy a pegar el mismo enlace por no perder el tiempo. Acá me van a poner los enlaces de su canal de YouTube. Los enlaces de su Facebook. De su Instagram. De las redes sociales que ustedes quieran. Pueden poner acá. Facebook. Facebook. De la asociación. De la asociación. Excelente. Y acá le pegan el enlace. En este caso, por no perder el tiempo, no lo voy a pegar. Pero si se fijan, acá se va creando. Acá en el lado derecho. ¿Me entienden? Entonces, lo puedo mover también esto. Puedo bajarlo hasta abajo. Y esto puedo subirlo hasta arriba. Y ya está. Voy creando un multi enlaces. Es así de fácil. No se compliquen la vida. ¿Qué más puedo hacer acá? Está en inglés. Clic derecho. Traducir español. Ahora sí, ahora sí. Seguimos la clase. Seguimos la clase. Ya se está cortando un poquito. Pero no se preocupen. ¿Me pueden escuchar? Mis queridos estudiantes. ¿Me pueden escuchar? ¿No hay ningún problema de audio o de video? Sí, 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 dice. Excelente. Ya, continuamos. ¿Ok? Si se han dado cuenta, podemos crear acá adentro los mismos enlaces que yo quiera. En este caso, he creado estos dos. ¿Ya? Este de acá abajo pueden poner su enlace de Facebook y demás. No hay ningún problema. Si se fijan, lo que podemos hacer acá también es cambiar la apariencia. Acá arriba dice apariencia. Me lo van a cambiar y van a poner el logo de su empresa. Toco en apariencia. ¿Ok? Acá. ¿Ya? Y acá me va a salir que le ponga una foto de perfil. Acá dice profile. ¿Ok? Voy a subir cualquier foto. Voy a poner, no sé, Latinoamérica. Latinoamérica. Porque no he creado el logo aún de la asociación. ¿Ok? Voy a tocar imágenes. Y voy a buscar cualquier logo. Que digamos este. Este planeta voy a poner. Ya. Voy a descargarlo. Ya. Ustedes creen su logo por si acaso. Créenlo. Yo lo estoy haciendo porque no tenía un logo preparado. ¿Ya? Ya lo descargué. Entonces, puedo subir la imagen acá al medio. Miren, voy a elegir una imagen y voy a buscar la imagen que yo quiera. Acá lo voy a arrastrar a la imagen. Miren, aquí está. Lo arrastro y lo suelto. Y ya está. Y voy a tocar subir. Y voy a tocar subir. Y miren, va a quedar bien bonito mi enlace. Esperamos un momento a que cargue. Miren, aquí está. Se ha creado con mi imagen. Bueno, con mi logo. Ustedes pongan sus logos ahí. Va a quedar bien profesional. Bien bonito. Muy pocas empresas tienen esto. Ya. Si quieren cambiar la apariencia, en la versión pro también hay otros. Miren. Pero también tenemos un par de gratuitos acá. Podemos ponerlos azul. Podemos ponerlo del color. Bueno, que más se asemeja a nuestra empresa. Este verde que digamos. Este verde está bonito. Ese verde. Entonces, busquen un color gratuito que les guste. Este negro voy a usar. Este negro para que resalta. Ahí está. Entonces, así va a salir. Tenemos un par de estos que son gratuitos. Y tenemos otros de costo. Acá está. Pro, 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 pro. Los de pro no me van a usar. Esos son de pago. ¿Ok? Entonces, voy a volver a enlaces. Y vamos a probar este enlace. Vamos a probar. Acá me pueden poner las redes sociales que ustedes quieran. Yo he puesto dos. Es el mismo. Pero he puesto dos para que vean que funciona. Voy a copiar. Acá en la parte de acá arriba. Miren. Dice compartir. Entonces, tocamos clic en compartir. Ya. Y acá dice copiar el enlace. Dice copiar URL. Ya. Voy a copiar el enlace. Y voy a pegar. Y van a ver cómo funciona. Voy a abrir un nuevo. Voy a pegar el enlace acá arriba. Y van a ver cómo se va a ver. No se puede subir imágenes de fondo en la versión gratuita por el momento. En la versión gratuita solo pueden subir lo que es el logo en la parte de arriba. Miren. Ahí está. Miren. Se me ha creado un botón que tiene, bueno, un enlace que tiene varios enlaces. Y si se fijan, funciona. Y lo hace ver súper bonito. Y si yo toco acá, que digamos, me envía al enlace. Y si yo toco acá, que digamos, me envía al enlace de fondo en la versión gratuita por el momento 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 en la versión gratuita. Gracias. ¿Quién ha llegado a través de los multienlaces? Miren, si se fijan, funciona, mis queridos estudiantes. Díganme, ¿Quién ha llegado a través del multienlace? ¿Alguno ha llegado a través de este multienlace que hemos creado? Bueno, el que le salió, ¿no? De la asociación. Miren, si te han dado cuenta, lo hace ver más bonito, más bonito. Muchos han llegado desde el botón de abajo, ¿no? Muchos otros han llegado desde acá, pero este enlace lo hace ver más profesional. Lo hace ver diferente. Yo sí, dice Joselino, bueno, la mayoría llegó del botón de abajo, pero este enlace también se utiliza mucho, ¿ok? Ok, continuamos. Si se han dado cuenta, este enlace funciona. Entonces, acá yo puedo poner mi YouTube, mi Instagram y demás. Voy a copiar el enlace, ya voy a marcar todo el enlace. Lo voy a copiar. Acá me tienen que poner una descripción de su video. Tienen que poner sus páginas web. Es así como se vende a través de YouTube. En este caso, nosotros tenemos varias páginas web. A ver, ¿se me escucha bien, mis queridos estudiantes? Me están diciendo que el audio está un poco entrecortado. Un poco entrecortado, dice. Se corta. A ver, denme un minutito. Ya me perdí. No se preocupen. Ya van a ver la grabación. Ya. Al final te voy a enviar imágenes de router. No te preocupes, Lucas. ¿Ok? Ok. Ya se escucha bien. ¿Se escucha? Repito, ¿se escucha? Ahora sí se escucha, dicen. Ya. Ya volvió entonces la señal. Ya. Lo que voy a hacer es que voy a pegar ese multienlace en esta parte. Puedo pegar solo el enlace de WhatsApp. Ahorita está solo el enlace de WhatsApp. Pero pueden pegar el multienlace en ese lugar. ¿Ok? En este lugar. Entonces, voy a marcar todo. ¿Ok? Voy a marcar todo y lo voy a copiar. Esto ya lo tienen que tener listo ustedes. Acá también tienen que poner, miren, sus redes sociales, su número. ¿Ok? Tienen que poner otra vez. Tienen que poner sus páginas web. Miren, acá tenemos varias páginas web para que la gente empiece a visitar. Tienen lo de enlaces, obviamente explicando hacia dónde le va a dirigir ese enlace. ¿Ok? En este caso, yo voy a copiar todo. Ya. Y solo voy a cambiar el de WhatsApp. ¿Ok? Entonces, con esto, lo voy a copiar lo que sería todo esto. ¿Me escuchan fuerte y claro? Si se corta de a minutitos, ¿no? Ya. Repito, ¿me escuchan? Ahorita, por si acaso, mis queridos estudiantes, vamos a acabar a las 10. Tengo un informático. Ya está trabajando con esta partecita. ¿Ok? Hemos tenido un par de personas que se llaman estén entrometidas en el Wi-Fi. Por eso lo estamos trabajando. Hasta las 10. Ya. Acabaremos esto. En el caso de códigos query directamente al grupo de WhatsApp, no se puede. Se puede crear el enlace directamente. ¿Ok? Ok. Copiamos esto. Ya. Vamos a copiar y lo voy a pegar en mi video. Acá está mi video que acabo de subir. Entonces, voy a pegar. Miren, se me va a pegar todo lo que he creado. ¿Me entienden? Entonces, acá como está todo creado, lo que voy a hacer es borrar esta parte. Y voy a poner mi nuevo enlace. Voy a poner mi nuevo enlace. Acá está el nuevo enlace. Voy a tocar clic derecho. Copiar. Voy a irme otra vez a YouTube. Y lo voy a pegar acá en vez de esto. Listo. Ya está. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Voy a bajar. ¿Ya? ¿Quién se acuerda que era hashtag? Acá es donde se tienen que poner los hashtag. ¿Quién se acuerda que era hashtag? Comenten al chat. ¿Quién se acuerda que era hashtag, mis queridos estudiantes? Hemos llevado. Sí, hay varios generadores. ¿Quién se acuerda que era hashtag? Comenten al chat. Agrupación de temas. Ok. En la clase de ayer hemos hablado de hashtags. Agrupadores. Ok. Agrupador de temas. Excelente. Los hashtags me tienen que poner. Cuando ustedes ponen hashtag, le están dando a entender. Espacios, mis queridos estudiantes. Ok. Sin espacios, por favor. Me lo van a poner así. Luego acá también. Vas a poner hashtag, redes sociales. Acá sin espacio. Van a ponerlo todo junto. En los hashtag, todo se pone junto, por favor. ¿Me entienden? Entonces, me van a poner hasta 10 hashtag máximo. Esto se hace tanto en YouTube como se hace también en Facebook. Facebook. Ok. Dentro de Facebook también. Entonces, en este caso, yo ya he puesto unos hashtags que nos van a ayudar muchísimo. Ok. No, no se congeló la imagen. Yo estoy acá. Miren, les estoy mostrando. Miren, control C. Voy a crear un nuevo hashtag. Control B. Diseño web. Ya. A ver. Voy a volver a compartir. Ahora me están viendo otra vez. La pantalla. Pueden comentar al chat. Sí. Ahora sí. Ya. Continuamos. Ok. Esos cortecitos nos están molestando. Voy a trabajar con el. Tengo un informático a las 10. Entonces, tenemos que acabar la clase hasta las 10. Tenemos 10 minutos más. Así que no se preocupen. Ya. Acá he puesto un hashtag más. Hashtag diseño web. Voy a poner Bolivia. Repito. Sin mayúsculas. Sin mayúsculas me van a poner acá. Por favor. Los hashtag, por si acaso, repito. Ya. Son categorías. Categorías. Tienes que agrupar por categorías. Acá está. Mi video de qué es. Hashtag marketing digital Bolivia. Hashtag redes sociales. Hashtag YouTube marketing. Hashtag diseño web Bolivia. Palabras clave también tienen que ir en los hashtag. Pero son agrupaciones de categoría. A ver. Un curso de Facebook Ads. ¿En qué categoría va? Hashtag marketing digital. Zapatos. ¿En qué va? Hashtag prendas. O hashtag zapatos. ¿Me entienden? Eso nomás es. Me pueden poner máximo 10 hashtag. Yo estoy usando estos cuantos. Ok. Voy a bajar. Miren. ¿A qué estamos hablando ya? Acá hay algo bien importante. Miren. Acá tenemos que subir la miniatura. La miniatura es esa imagen de muestra. ¿Se acuerdan? Hemos analizado las imágenes de muestra. Esta imagen de muestra. El YouTube lo lee por si acaso. Ok. Voy a crear una imagen acá en Canva. Ya para que lo vean. Tiene que ir esa imagen. Esa miniatura. Con las palabras clave. Acá voy a poner mini. Miniatura para YouTube. Acá está. Tiene que ir sí o sí con esas palabras clave. Así que ahorita voy a crear uno. Ya. Pero voy a crear uno bien sencillo. Ustedes no me hagan esto. Háganmelo bien bonito, por favor. Pero por cuestión de tiempo. Para que vean que voy a poner las palabras clave grande. Ok. Voy a usar. Bueno. Voy a ponerle un fondo. Va a ser rapidísimo esto. Voy a poner un fondo. Y simplemente voy a poner las palabras clave. Fondo negro. Y voy a poner el texto. Acá está el texto. Acá está el texto. Y voy a poner marketing. Miren. Lo van a reconocer. Ya. Van a reconocer. Porque esto lo vamos a ver posicionado. Marketing. Digital. Bolivia. Enter. Y diseño web. Bolivia. Ya. Esas son nuestras dos palabras clave en la miniatura. Esto igual lo lee el robot de YouTube. Lo lee el algoritmo. Le voy a cambiar el tipo de letra. No me gusta. Algo más grueso. Le voy a poner este tipo de letra. Está más grueso. Y le voy a cambiar los colores para resaltar. Si se han dado cuenta en los otros videos. Le han cambiado los colores para resaltar el video. Entonces lo mismo voy a hacer. Ahí está. Ya. No se olviden de esto. Se van a acordar de esto. Ok. Le voy a poner algo más para que no nos equivoquemos. Ya. Voy a ponerle. No sé. Un loguito tal vez. O algo así. A ver. Voy a bajar. Ya. Para que lo reconozcamos. Voy a ponerle un logo. Un logo le voy a poner. Ya. Este del dinero. Listo. Ya. Excelente. Así para no perder el tiempo. Se van a acordar de lo que están viendo acá. Voy a descargar y voy a subir esta imagen a mi video. Repito. No me lo van a hacer así. Solo recuérdense de la palabra clave. Yo por cuestión de tiempo lo estoy haciendo rápido. Háganlo bonito. Porque aparte de que el robot tiene que ver esto. Las personas tienen que ver esto. Ok. Para entrar. Voy a tocar mostrar y voy a subir la imagen. ¿Cómo subo la imagen? Estoy acá. Lo único que voy a hacer es que acá está la imagen creada. Voy a arrastrar y voy a soltar. Y ahí está. Se me ha subido mi miniatura. Acá está. Miren. Está cargando un momento. Siempre tarda un poquito. Miren. Pero acá está ya mi miniatura subida. Entonces lo que puedo hacer es continuar. En este caso. Miren. Se me ha borrado. Voy a volverlo a subir. Eso tiene que estar. Tiene que salir. Miren. Voy a soltar. Ahí está. Ya. Ahora sí. Voy a bajar. Voy a crear listas de reproducción. Miren. Yo tengo acá listas de reproducción. ¿Qué es esto de las listas de reproducción? Tienes que crear listas. Ya. Es como crear un conjunto de videos. ¿Ustedes alguna vez han entrado a un video y les ha dado un listado? Eso es listas de reproducción. Desde acá me pueden crear. Es igualito. Tienen que ponerle palabras clave y demás. Pueden meter varios videos. En este caso no lo voy a hacer. Porque es un video de prueba. Pero desde acá se crea de manera sencilla. Tocan listas de reproducción nueva. Y le ponen un nombre. Nada más. Voy a bajar. Listo. Acá algo más. No me van a poner que es contenido para niños. Les repito una y otra vez. Nunca me pongan que es contenido para niños. Andrés. Yo vendo juguetes. Igual no me lo pongan. ¿Me entienden? Siempre van a poner que no es contenido de niños. Tocan clic acá. Y luego de eso. Ya hemos acabado Andrés. No. Falta. Más opciones. Tocamos en más opciones. Y acá en la parte de abajo. Nos va a salir. ¿Quieres pagar una publicidad con este video? Ya. En este caso no lo vamos a hacer. Esto ya viene parte de YouTube Ads. No es necesario. Ya. ¿Se puede pagar publicidad por YouTube? Sí. Lo vamos a ver en el curso del próximo año. ¿Me entienden? Pero en este caso no se hace desde acá. Ya. No se hace desde acá. Se hace desde otro lado. Entonces lo voy a hacer completamente gratis. ¿Me entienden? Acá está. Etiquetas. Acá voy a poner etiquetas. La primera etiqueta. ¿Qué eran etiquetas? Les he dicho. ¿Qué eran etiquetas? Comenten al chat escrito. Acá entra todo lo que les he hablado teóricamente el día de ayer. Palabras clave. Tiene palabras clave. Pero ¿qué es en sí etiquetas? Les he dicho. Les he dicho hashtag, nombre de usuario y etiquetas. Relacionadores. Sí. Eso está bien. Los hashtags. No los hashtags. ¿Qué son etiquetas? Es diferente a hashtag. Hashtags. Ya. Les voy a hacer recuerdo. Ya. Sí o sí lo van a ver siempre. Sí o sí lo van a ver siempre. Ya. Excelente. Los hashtags son categorías. Las etiquetas son cosas relacionadas a mi contenido. Repito. Los hashtags son categorías. Y las etiquetas son cosas relacionadas a mi contenido. Siempre me van a poner las palabras clave acá. Porque son cosas relacionadas a mi contenido. Lo que ya hemos hecho en la búsqueda. ¿No ves? Esto voy a cerrar. Esto ya no me sirve. ¿Ok? Lo que ya hemos hecho en la búsqueda. Entonces acá la primera etiqueta va a ser marketing digital Bolivia. Van a ser las palabras clave típicas que ya tenemos. ¿Me entienden? Luego va a ser diseño web Bolivia. Diseño web Bolivia. Y desde acá para adelante recién me van a poner las demás palabras clave. Acá en las etiquetas sí me pueden poner espacios. No se olviden eso. En los hashtags que está en la parte de acá arriba, en la descripción, acá arriba, esto que son hashtags, acá no se pone espacio. ¿Sabes? Ok. Marketing digital. Ya digital. Ya. Me van llenando esto. Esto se llena. Puedes tener hasta 40 hashtags. Acá tienes hasta 500 palabras clave. Puedes poner. Hasta 500 letras, perdón. Hasta 500 letras. Ya. Repito. ¿Me pueden escuchar el audio, el video o se le ha cortado? Giselle dice que se cortó. ¿Me pueden escuchar? Ahora sí dicen. Ya. Les repito. Palabras clave hasta 500 letras me pueden poner. Ya. Más o menos son unos 40 hashtags. Dependiendo el, bueno, las que hayan encontrado. Ya. Acá ya voy a poner cursos marketing digital, marketing digital. Curso Facebook Ads. Curso Facebook Ads. Ya. Ustedes ya han hecho una previa investigación de esto. Cursos Facebook. Ok. Ya. Solo voy a usar eso. Por cuestión de tiempo, solo voy a usar eso, mis estudiantes. Pueden poner más. Pero estas son las más principales. Una cosa. Ya. Mi sugerencia es, no usen más de 15 etiquetas. Ya. Porque si no, mucho se va a diversificar el video. Entonces, usen máximo 15 etiquetas. Ok. Vamos a bajar. ¿Qué más tenemos acá? Si tienes subtítulos. En este caso no tienes subtítulos. Toco clic acá y puedo poner el idioma del video. El idioma está en español. Tantos bellos idiomas que hay. Aquí está. Español. Aquí está. Me van a poner el general. Ok. Ok. ¿Qué más vamos a hacer? Voy a bajar acá abajo y le vamos a poner la fecha. Todo esto es importante. ¿Por qué es importante? Muy sencillo. Mientras más datos le das al YouTube, al Facebook, a cualquier red social es mejor. Acá ponemos la categoría. Acá ponemos la categoría, pero esto ya es parte a parte de YouTube. Yo he puesto educación, porque es un video de educación. Ya. Nada más. Acá vamos a poner que vamos a permitir todos los comentarios. Listo. Ya ha acabado la parte más difícil. La parte más difícil ya se fue. Ya me han aprendido qué es SEO ahorita. Ya. Toco siguiente. Si se fijan, estábamos en este punto. Ya lo hemos acabado. Ahora estamos en este punto. ¿Qué es este punto, Andrés? Me van a preguntar. Lo que necesitamos en YouTube es que la gente se quede mirando nuestros videos. Se envicie con nuestros videos. Entonces, estas dos pantallas, la pantalla final y las tarjetas, son sugerencias al final de los videos. Cuando tu video está a los 10 segundos de acabar, le va a mostrar otro video. Y si la persona hace clic, va a ver ese video. Entonces, simplemente acá tocamos agregar. Y van a ver. Podemos poner que se suscriba al canal o que vea otro video. Mi sugerencia es buscar este de acá abajo. Que vea un video o que vea una lista de reproducción. Toco clic acá. Y si se fijan, al finalizar el video, le va a saltar esta pantalla que están viendo acá. Le van a saltar estos cuadraditos y este redondo. Miren. Acá le va a saltar el logo de la empresa. Y acá le va a saltar que quiera ver un video o quiera ver una lista. Yo les sugiero este. Tienen que hacer que la gente en YouTube los consuma. Los vea a cada rato. Eso es lo más importante en YouTube. Si una persona ve un video tuyo, ok, está bien. Pero si ve 2, 3, 4, 5, 10, ya te conoce. Ya dice, wow, lo quiero. ¿Me entienden? Es lo que les ha pasado a ustedes. Lo que les ha pasado a ustedes es que han visto contenido de YouTube. Ya lo han visto. Y se han encariñado con algún YouTuber. ¿Me entienden? O con algún profesional que trabaje en la red. Ya. Acá lo voy a dejar en, bueno, en la opción automática. Y acá voy a elegir la lista de reproducción. Acá hay un lapicito y elijo una lista que he creado. Voy a poner esta lista. Miren, tengo varias listas en Educalab. Ok. Listo. Y toco guardar. Nada más. Entonces, esos cuadraditos van a saltar al final del video. Luego puedo poner una tarjeta. Acá estamos en agregar tarjeta. ¿Qué es tarjeta? Es una cosa en blanco que va a salir en la parte superior. Miren, voy a tocar agregar. Ya. Y acá está. Dice, ¿qué tarjeta quieres agregar? ¿Un video? ¿Una lista de reproducción? ¿Un canal? En este caso, una lista de reproducción. Yo siempre sugiero. Miren, mis listas tienen, una lista tiene nueve videos. Dos, tres, diecisiete. Créenme, listas de reproducción. Para crear listas de reproducción, tienen que tener hartos videos. Tienen que subir casi a diario videos a YouTube. Ok. Tocamos clic acá. Listo. Si se han dado cuenta, acá arriba me sale esta cosa en blanco. Eso es una tarjeta. La persona va a ver mi video y le va a salir una sugerencia acá arriba. Les digo lo mismo. Lo que queremos es que la gente nos consuma. Mientras más nos consume, mejor. ¿Quién se acuerda? ¿En cuántas veces nos compra alguien? Les he dicho. Entre qué vez a qué vez nos compra alguien. ¿Cuántas veces nos tiene que ver alguien para comprarnos? Catorce veces. Ok. No está mal, Carla. Ya. Entre la primera y la catorceava vez que nos ven. Lo que tenemos que hacer es romper esa catorceava vez. Hay algunos que compran la primera. No es mentira. Ya. Pero depende mucho el producto o el servicio. Hay otros que tenemos que romper la catorceava vez. Ya. Eso está comprobado. Ok. Entonces, para eso hacemos esto. Tocamos guardar. Ya estamos acabando. Ya estamos acabando. Ya. Miren. Estamos acá. Voy a subir esto. Ya. Ya hemos acabado el segundo. El primero ya hemos acabado. El segundo ya hemos acabado. Y la parte final. Visibilidad. Parte final. Toco siguiente. Acá está. Ya hemos acabado. Chicos. Ya hemos acabado, mis queridos estudiantes. ¿Qué es acá? ¿Qué es esta última parte? Muy sencillo. Acá tú le vas a decir al YouTube. Quiero que mi video lo vea. Ya. Bueno. Solo personas que yo quiera. Ya. Pueden poner videos ocultos en YouTube. O sea que nadie pueda ver sin que ustedes no quieran. ¿Me entienden? Eso es privado. Ya. Que yo solo a ciertas personas le voy a dar permiso. Ok. Luego tenemos no listado. Solo a las personas que yo le dé el enlace van a poder ver el video. Eso es lo que hacemos en la parte pagada de este curso. ¿Me entienden? Solo a las personas que accedan a esa parte les vamos a enviar el enlace con el cual van a poder ver. Si no tienen ese enlace no pueden ver nada. ¿Me entienden? Y tenemos público. Público es para que todo el mundo lo vea. Los que venden cursos online, mis queridos estudiantes, los que venden cursos en internet, están en no listado. ¿Me entienden? Porque lo cuelan a su página web. Es bien fácil colar a una página web un video en oculto. Ok. O en no listado. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es tocar público. Tocamos público y tocamos publicar. Ya. Y ya está. Ya hemos subido nuestro primer santo video a YouTube. Fácil. Sencillo, ¿no ves? Simplemente es buscar palabras clave. Acá está. Miren. Se publicó el video. Lo voy a cerrar. Ya. Acá me va a aparecer. Ya. Este video es de prueba. Miren. Acá está en formado público. Miren. Los otros videos de otras clases que tengo están en no listado. ¿Ven? Esto solo ciertas personas pueden ver que yo quiero que vean. Ok. Acá voy a irme al canal. Ya. Me voy a salir de acá. Ya. Acuérdense la imagen que hemos creado. Van a ver cómo se ha posicionado. Nuestra misión es posicionar entre los primeros 10. Les voy a decir una cosa. Tarda más o menos dos semanas en posicionar. Repito. Eso se llama proceso de propagación. ¿Me entienden? Pero a pesar de eso, debería estar en una buena posición. Ya. Vamos a poner en el buscador. Marketing. Digital. Bolivia. Enter. Ya. Vamos a buscar dónde está nuestro queridísimo video. Ok. Acá está. Ha salido en quinto lugar. Repito. Nuestro video ha salido en quinto lugar. Así es como se posiciona. Y si se fijan, tiene cero visualizaciones. Así es como se hace. Les estoy mostrando en vivo y en directo. Ya. Esto va a cambiar de posición dependiendo el tiempo. Si empieza a ganar vistas, va a subir más arriba. Si no gana vistas, se va a quedar ahí o va a bajar. Ya. Pero si se han dado cuenta, hemos subido y está en quinto lugar. Ok. En nuestra palabra clave está en quinto lugar. Vamos a ir a la otra palabra clave. Diseño. Web. Bolivia. Enter. Ya. Buscamos acá. Listo. Acá está primero. Acá está primero. Repito. Ya. Una cosa les voy a decir. Muchos van a querer posicionar primero, segundo, tercero. Ya. Si ustedes me posicionan entre los primeros diez, entre los primeros diez está excelente. ¿Me entienden? Miren ustedes. Acá está el nuestro que hemos creado ahorita. Primero y sin una vista. Ya que esta dice un minuto de creado. Si se fijan, nosotros hemos dominado diseño web en Bolivia. Miren. Acá está. Miren. El segundo video es nuestro. El tercer video es de la competencia. El cuarto es un canal. Quinto es nuestro. Sexto es nuestro. Séptimo es nuestro. Este es del Instituto Internacional de Marketing Digital. Octavo es nuestro. Así es como se arrasa. Así es como ustedes lo tienen que hacer. Les estoy mostrando en vivo y en directo. ¿Me entienden? En vivo y en directo. Mis tres estudiantes. Es así como se hace. Ya. Yo les voy a decir una cosa. ¿Cuántos clientes me llegan de YouTube? Ya. Al mes más o menos. Ya. Si es un mal mes. En paréntesis. Me llegan alrededor de 15. Si es un mal mes. Ya. Si es un buen mes. Me llegan 40. Y esto de manera gratis. Ya. Lo que tenemos que hacer. Ya. No es dejarlo ahí. Por si acaso. Van a decir. Ah ya. Lo dejaré ahí. Que no me interesa nunca más. No me van a hacer eso. Por favor. Les ruego. Ya. Yo les estoy rogando. Por favor. Yo les estoy rogando. Ya. Lo que me van a hacer. Es que van a empezar a ganar vistas. ¿Cómo yo voy a ganar vistas? Ya. Ese es el secreto que tanto querían ustedes. ¿No ves? ¿Cómo gano un millón de vistas en YouTube? ¿Cómo gano vistas? No tengo ni un suscriptor. Fácil. Ya. Les voy a enseñar la manera gratuita. Y les voy a enseñar la manera pagada. ¿Ok? La manera gratuita es buena. Pero tiene su limitación. Por eso es gratis. La manera gratuita de que este video gane vistas. Se van a ir a esta página. Vamos otra vez al Don Google. Ya voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Ya. Estoy en el queridísimo Don Google. Ya esto lo voy a cerrar también. Ya. Acá en Don Google. Primera página que me van a saber para ganar vistas en YouTube. Completamente gratis. Ya. Repito. Porque es gratis. Tiene sus limitaciones. Ya. No vas a ganar más de 200 vistas con esta página. Pero 200 vistas para no tener ningún suscriptor está bien. Ya. Van a buscarme acá. Mis queridos estudiantes. Me van a buscar en este buscador. ¿Me entienden? Me van a buscar la página Tráficus. Ya. Tráficus. Acá está. Lo escribí mal. Ya. Tráficus. Se van a entrar a esta primera página. Dice Tráficus. Esto nos va a dar vistas gratis en YouTube. Tocamos clic en Tráficus. Ok. Tocamos clic en Tráficus. Acá estamos en Tráficus. Acá me vas a crearte una cuenta. Ya. Ya estamos dentro de una página web de apoyo. En las páginas web de apoyo. Repito. Todas las páginas que yo les estoy enseñando. Por favor. Les estoy rogando. Ya. No quiero que tengan ese problema. Por favor. Con correo. Gmail. No Yahoo. No Hotmail. No Outlook. No cualquiera. Gmail. Siempre Gmail. Ok. Acá se van a registrar. Acá les estoy mostrando. Ya. Yo ya tengo una cuenta. Así que voy a ingresar de acá arriba. Ok. Andrés. 66abr arroba gmail punto com. Yo ya tengo una cuenta. Así que me estoy saltando ese paso. Se crean nomás ustedes. Ya. Y acá pongo mi contraseña. Y entro. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta página para ganar vistas? Ya. No se me vayan. Que les voy a enseñar por si acaso la otra manera de comprar. Ya. Que siempre han querido encontrar ustedes. Que puedes comprar un millón de vistas si quieres. Ya. Pero primero está gratuita. Ya. Acá estamos. Miren. Ya he ingresado a la página web. Lo que hacemos en esta página web ya es ganar minutos. O sea la gente de todo el mundo sube sus videos a esta página. Y tú tienes que ver sus videos para ganar minutos. ¿Me entienden? Ya. Entonces tú ganas minutos y puedes intercambiar esos minutos que has ganado por vistas para tus videos. Tú lo puedes dejar en automático esto. Eso es lo que me gusta. Ahorita tenemos cero minutos. ¿Cómo le hacemos? Acá al medio dice ganar minutos. Ok. Tocamos en ese ganar minutos. Toco clic acá. Listo. Acá. Miren. Tenemos dos métodos. Manual y automático. Les repito. Automático es el mejor. Repito. Automático. Lo dejas prendido tu computadora unas dos, tres, cuatro o toda la noche. Ya dependerá de vos. Y al día siguiente vas a tener un kilo de minutos. Tocamos clic acá. Ya. Ya. Y miren. Acá me dice visita los sitios web. Yo toco clic acá y se va a empezar a reproducir un video de una persona que ya ha subido su video a esta página web. ¿Me entienden? Miren. Toco clic. Esperamos un minuto. Ya. Va a cargar el video. Y miren. Se está reproduciendo un video de una persona que ha subido a esta página. Ya. Se han dado cuenta. Si esperamos. Miren. Esperamos. Acá está el contador. Esa cantidad de tiempo hay que ver el video para que se cuente. ¿Me entienden? Entonces acá lo que va a hacer es ir sumando acá arriba. Miren. Si va a acabar el tiempo. Miren. Va a acabar ahorita 4, 3, 2, 1. Se va a cambiar en automático. Miren. Cero. Luego se va a salir y se cambia a otro video de otra persona. Miren. Así es como funciona esta página. La gente sube sus videos acá y lo cambia. Ya. No se van a sorprender si encuentran a famosos, a youtubers. Ya. Usan estas cosas. ¿Me entienden? Usan estas cosas. Ya. Van a encontrar a sus youtubers favoritos. Eso va a pasar mucho con lo que les voy a decir. No se sorprendan. Lo utilizan harto estas personas. ¿Ok? Ya. No vamos a esperar más. Ya. Andrés. No se te ha cargado tu minuto. Sencillo. Porque hemos visto 30 segundos. Ya. Si vemos otros 30 segundos más, se va a cargar un minuto acá. Ya. Pero no estamos para esperar. Ya. Digamos que hemos ganado minutos acá. Se van a ir acá. Dice ganar minutos. Esperamos un momento. Perdón. Se van a ir a mis sitios. Se van a ir a mis sitios. Y acá van a subir sus páginas. ¿Me entienden? Acá yo tengo una página subida. ¿Ok? Voy a borrarla. Ya. Desde acá se borra. Tienen que subir ustedes su enlace de YouTube. Acá dice. Puedes poner una página web o puedes poner un video de YouTube. Vamos a tocar en video de YouTube. Toco clic. Ya. Ya. Acá viene lo importante. Ya. Acá le pones el título. Curso Marketing Digital que digamos. Ya. Curso Marketing Digital. Andrés. No hablas de mi rubro. Me dicen. Por favor. Acóplenlo a su rubro. Es lo mismo. Ya. Acá vas a poner el enlace del video. ¿Me entienden? El enlace del video. Mis queridos estudiantes. Ya. El enlace del video. ¿Qué voy a poner acá? El enlace. Voy a irme al video. Toco clic en el video. Ya. Está primero. Miren. Ya tiene cuatro vistas. ¿Se han dado cuenta? Ustedes han debido entrar. Otros a curiosear. Miren. Cuatro vistas ya tiene. Ese es el poder de estar primero. ¿Me entienden? Es así. Rapidito te encuentran. Ya. Rapidito te encuentran. Ya. Y no ha pasado. Unos minutos ha pasado. ¿Me entienden? Ok. Lo que van a hacer es que me van a copiar esto de acá arriba. Este es el enlace. Esto que estoy marcando en azul con el mouse. Control C. Y se van a ir acá. URR del video. Control V. Acá me lo vas a pegar ese enlace. Ya. Vas a bajar. Ya. Acá no me cometan el error que comete la mayoría de las personas. Por favor. Acá abajo dice duración de cada vista. Acá tú. Ya. Lo que hace la gente. Dice. Ah. Tengo mil minutos. Voy a poner treinta segundos. Ya. Ya. No funciona así. Para que YouTube. Acá está YouTube. ¿No ves? Para que YouTube te contabilice una visualización. O sea que acá salga una visualización. Ya. Acá tiene que ser mínimo un minuto de reproducción. Repito. Para que se contabilice una visualización. Mínimo. Tiene que ser un minuto de reproducción. Si no. No se va a contabilizar. No me cometan el error de poner treinta segundos. Cuarenta segundos. ¿Cuánto vamos a poner de acá? Que la gente tiene que ver. Me vas a poner el máximo. El máximo es ciento ochenta segundos. Andrés. ¿Por qué vamos a poner el máximo? Muy sencillo. Vas a ponerme el máximo. Porque si te has dado cuenta. Tarda en abrir el video. Tarda como unos cinco o siete segundos en abrir. Y aparte algunos videos tienen publicidad. Entonces tarda. Entonces por eso ponle el máximo. Para que incluso la publicidad se salte. Y se cuente la visualización. Acá me pone ciento ochenta. Ya. Vamos a bajar. Acá abajo. Repito. Este error tampoco me cometan. Ya. Esto que dice cien. Ya. No me lo toques. Déjalo como está. Repito. Déjalo como está. Ok. Déjamelo como está este de acá abajo. Ya. Solo este del medio vas a tocar. Ok. ¿Qué más? Vamos a bajar. Ya. Acá no me vas a tocar nada tampoco. Y simplemente vas a tocar publicar video. Toco clic. Ya. Esperamos un momento. Y se va a subir a la página este video. Ya. Esperamos un minuto. Ya. Listo. Acá va a empezar a correr este video. No es que ganas ese mismo rato. ¿Me entienden? Más o menos va a tardar unas. Bueno. Dependiendo los minutos que tengas. Una. Dos. Tres. Cinco. Diez horas. Ok. Es así. Ya mis queridos estudiantes. Ya saben cómo ganar vistas. Repito. Porque este es un método gratuito. Tiene sus limitaciones. Todo en internet que tiene algo gratis. Tiene sus limitaciones. Mis queridos estudiantes. Ya. Por eso es gratis. ¿Me entienden? Su negocio es que puedas comprar minutos en esta página. Ya. Por si acaso. Ya. ¿Por qué máximo 100 horas? Ya. Eso es bueno por si acaso. Tienes que dejarlo como está Inés. Ya. Son las configuraciones estándar. Yo les sugiero. Otros lo han cambiado y no ha funcionado. Ya. Ya. Andrés. ¿Qué más puedo hacer acá? Yo mayormente. Mis queridos estudiantes. Siempre les voy a dar páginas gratis. Ya. Mayormente. He probado un kilo de páginas. Ya. Todo ese trabajo. Yo les estoy dando gratis. ¿Me entienden? Les voy a enseñar algo que me he encontrado en libros. En libros de marketing digital. Por si acaso. Ya. Les voy a enseñar de dónde los youtubers compran sus vistas. Dónde puedes comprar hasta un millón de vistas. ¿Quieren saber eso? O me guardo el secreto que es bien fácil. Son dos secretos. Comenten al chat. A ver. Dice Weimar. Dale. Dice Usar. Ya. Dice Osman. Excelente. Ya. Excelente. De una vez. Ok. Miren. Ya. Voy a cerrar esta página. Ya. Me voy a tocar clic acá. Ya. Son dos páginas. Dos páginas. Dos secretos les he dicho. ¿No ves? Son dos páginas. Mis queridos estudiantes. Primera página. Primera página. QQ Tube. Esta página. QQ Tube. Ya. QQ Tube. Vamos a tocar clic acá. Esta página. QQ Tube. Ok. Mis queridos estudiantes. Esta página. Ya. Es la mejor para comprar vistas reales. Ya. Superiores al un minuto. De Europa. Esta es de Europa. Y la mejor de Estados Unidos. Se llama Claim Social Authority. Acá les estoy mostrando en pantalla. Ya. Para encontrar esta página. Esta es sencilla de encontrar. Por si acaso. QQ Tube. No es tan complicado. Pasas un par de cursos. Y uno que otro te dice. Esta que estás viendo acá. Que es americana. Claim Social Authority. Punto com. Esta que te estoy mostrando en pantalla. Esta me ha costado leer 20 libros de marketing digital. Hasta que la he encontrado. ¿Me entienden? Y funciona muy bien. Y funciona muy bien. Los dos son bien parecidos. En este caso. Les voy a explicar este. Ya. Porque es el que necesitan saber. Está todo en inglés. Les he dicho. Esta es americana. Americana. De los gringos. Ok. Tocamos clic derecho. Traducir español. Para que me entiendan. Ya. Lo traducimos. Listo. Ya lo he traducido español. Ya. ¿Qué voy a hacer? Acá en la parte de arriba. Dice. Inicia sesión VIP. Vamos a tocar ahí. Ya. Vamos a iniciar sesión. Andrés. Yo no tengo cuenta. ¿Dónde voy a crear mi cuenta? Excelente. Ya. Les estoy repitiendo. Estas páginas. No son gratis. Se paga. Pero se paga económico. Ya. Acá yo puedo iniciar con mi cuenta. Ya. Pero para registrarte. Acá hay un botoncito chiquitito. Dice. Regístrate ahora. Acá chiquitito. Les estoy mostrando en pantalla. No se olviden esto. Entonces me vas a tocar ahí. Registrarme ahora. Esperamos a que cargue. Ok. Esperamos a que cargue. Ya. Va a cargar un ratito. Ah, ya. No se olviden esto. No se olviden esto. No se olviden. No se olviden esto. No se olviden lo que puedo hacer. No es primero. No se olviden esto. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar todos? Mis queridos estudiantes, ¿me pueden escuchar fuerte y claro? Sí, ya. Acabamos acá, ¿ya? Ya me está llamando el informático. Lo va a tocar en unos minutos, ¿ya? Ya. He puesto mi correo y mi contraseña. Ustedes se van a crear, ¿ya? Créense su cuenta, ¿ya? Ahorita estamos en el dashboard. Miren cuántos servicios yo he tenido este año, ¿ya? Me importa acá, ¿ya? Se van a ir acá. Estamos en el dashboard. No nos interesa el dashboard, por si acaso. Ok. ¿Me pueden escuchar fuerte y claro? Repito, ¿me pueden escuchar fuerte y claro? Mis queridos estudiantes, comenten, por favor. Dicen que se ha cortado. Ahora sí dicen, ahora sí, ahora sí. Ok, ya. Ya vamos a acabar. Ya, ya vamos a acabar. Ok. Ahorita estoy en el dashboard. Ya. Aquí está. Dashboard. Todos los programas que vamos a ver de ahora en Adenalte tienen esta pantalla. Lo voy a traducir a español, ya, porque no me entienden nada. Clic derecho, traducir a español. Tablero. El dashboard. Todos los programas. No se olviden. Todas las páginas tienen su dashboard. Lo que me interesa acá es servicios. Acá está, servicios. Toco clic en servicios. Acá está todos los servicios que tiene. Acá no intercambias minutos. Acá no haces nada de eso. Acá es comprar. Vienes con plata y compras. Ok. Acá dice vistas y me gusta. Tenemos varios. Podemos comprar. ¿Qué se llama este? Compromisos, suscriptores y demás. Lo que yo les sugiero es que se compren vistas. Tocamos en vistas. Tocamos clic en vistas. Ya. Vamos a ver cuánto están los paquetes. Ha subido, por si acaso, en coronavirus. Antes era dos dólares con setenta. Pasó coronavirus y subió a tres dólares con cincuenta. Acá está. ¿Cuánto vale mil vistas para mi video? ¿Cuánto vale mil vistas? Mil vistas para un video de YouTube. Vale tres dólares con cincuenta. Andrés, para eso es como, para nosotros eso es como veinticinco bolivianos. Sí, para nosotros es ese precio. ¿Me entienden? Pero, para los gringos, para los europeos, ya, tres dólares con cincuenta es como decirte tres bolivianos con cincuenta. ¿Me entienden? Para ellos es bien económico. Por eso los influencers de allá, ya, mayormente son de allá. ¿Me entienden? Y cuesta un poquito más ser influencer acá. Pero si tú sabes estos secretos, vas a arrasar. ¿Me entiendes? Vas a arrasar. ¿Ok? Acá está el paquete. Me van a leer esto, por favor. Ya, acá está la descripción del paquete. ¿Ok? Ya, acá te da vistas mundiales. Eso es lo bueno, ya. Y lo bueno, que puedes comprar hasta un millón de vistas. Repito, hasta un millón de vistas, mis queridos estudiantes. Ustedes pagarían con tarjeta de débito o de crédito. Acá arriba están los fondos, ya. Necesitan tener su tarjeta de débito o de crédito. ¿Qué les ha parecido estos dos secretos? Yo creo que ya lo vamos a acabar, ya. ¿Qué les ha parecido, mis queridos estudiantes? Voy a cerrar acá, ya. Por si acaso, QQTube es bien parecido. Es súper parecido. ¿Ok? Súper parecido. Voy a activar el chat en audio un ratito. Ya pueden comentar. Si no han entendido algo. Activen su audio. Pueden activarlo ya. Andrés. Ya. Actívenmelo, por favor. Pero si están con música y demás, por favor, bájenlo en su volumen. Dicen buenas noches. Buenas noches. Dígame, querida Jimena. ¿Cómo está? Un favor. Sí o sí nos va a pasar el link de esta clase, ¿verdad? Todas las clases. Es muy interesante, es de ser clara, pero... Muy, muy... La necesitamos ver otra vez, creo yo. Por mi parte, sí. Todas las clases son grabadas, ya. Todas. Desde las gratuitas hasta las de paga. Ya, entonces, no se preocupen, ya. Ya saben estos secretitos, ya. Acá están, ya. Un momentito, por favor. Un momentito, Saray. Ya. Mis queridos estudiantes, mañana vamos a ver cómo ganar likes, vistas, suscriptores, en todas las redes sociales, ya. Con esto acabamos YouTube. Bueno, con eso acabamos YouTube, ya. Por falta de tiempo, ahorita tengo que ver con el informático en unos cinco minutos. No voy a poder decirles, ¿ok? Ya. Ya. Dale tu pregunta, Saray. Profesor, una consulta. Ayer le he comentado de que... ¿Cómo podíamos editar video? El video. Y que mis videos no aparecen en pantalla principal, aparecen directamente en video. ¿Cómo puedo arreglar eso? Ayer le comenté que yo le iba a aceptar el punto de cómo editar el video que ya se ha subido. Mira, ¿cómo editar el video? Sí, que ya se ha subido a YouTube. Cómo darle las etiquetas, cómo puedo... Ah, ya, ya, ya. Eso es fácil, ¿ya? Mira, ahorita, mira, tú que eres dueña del canal, estás ahorita dentro del video, ¿me entiendes? Mira, este, por ejemplo, es mi video que he subido ahorita, ¿no ves? Ya. Entonces, lo que vas a hacer, ya, te vas a ir acá abajo, y acá abajo dice editar video. Mira, acá dice estadísticas, editar video. Tocas en editar video, ¿ya? Y acá te va a salir todo, ¿ya? Todo lo que, lo que, bueno, todo lo que puedes editar del video. Va a cargar un ratito, esperamos a que cargue. Ya, ya que está, mira, acá pues pone la descripción, el título. Entonces, haces todo lo que te he dicho. Nada más, miren, acá está todo. Y, profe, ¿por qué de mí aparecen los videos en, en la categoría de videos y no en la pantalla para página principal en YouTube? En la categoría de videos, o sea, tú me estás diciendo que cuando entras a tu canal, ¿no ves? Acá, a ver, dame un minutito. Ya, entras a tu canal así. Ya, se está tomando agua. Ya, eso, ya. Estás acá en tu canal y aparece acá en videos, ¿no ves? Sí, y en la página principal no aparece nada. La página principal se tiene que editar, ¿me entiendes? Que pasa acá, en la parte de acá arriba dice personalizar canal. Tocas clic acá y en la página principal, acá tienes que ordenar tus videos. Esto ya depende de ti. Ya. Acá en personalizar canal tienes que hacerlo. Ya. Ya, ya, profe. Ya, excelente. Desde ahí se hace y también le subes tu imagen acá arriba. ¿Ok? Ya. Una cosa más, ¿ya? Ya, un momentito. Ya, el fin de semana, si acabamos Instagram, ya, vamos a pasar estito, la, bueno, la edición más profesional del canal de YouTube, ¿ok? Va a ser una media hora más, ¿ya? Porque se puede poner acá enlaces y demás, ¿ya? Pero eso ya va a ser el fin de semana, ¿no? Entra en esta parte, pero les puedo dar extra, ¿me entienden? Ok, ya. Dale, ¿cuál era tu pregunta? Profe, no sé si conocías sobre el editador de video, Da Vinci. Sí, Da Vinci Results, ¿no ves? Sí, sí, sí. He escuchado que es buena. Sí, hay varios editores, ¿ya? En el editor no se preocupen, ¿ya? Yo les he enseñado un poquito, un poquito de Filmora, ¿ya? Pero editores de videos, mis queridos estudiantes, hay miles, miles, ¿ya? Al finalizar el curso, los que pasen módulo 3 y 4, les voy a mostrar un par de cositas más que hay, ¿ya? Da Vinci Results es bueno, pero como les he dicho, yo siempre, yo siempre les enseño cosas de rápido uso, o sea, que aprendan rápido y ejecuten rápido, ¿ya? Porque yo sé manejar Premiere, Final Cut, ¿ya? Sony Vegas y Filmora. Cuatro editores de videos se manejan, aparte de que tengo otros editores más, ¿ya? Es bueno. ¿Alguna pregunta más? El número de cuenta, Juan, hemos enviado a los grupos, ¿ok? Les hemos enviado, tenemos cuenta en todos los bancos, ¿ok? Les voy a volver a enviar a los grupos. Es transferencia bancaria, por si acaso. Pueden ir a depositar a cualquier banco que les hemos enviado. ¿Alguna pregunta más? Profe, ¿dónde lo ubico si voy de visita a su casa? ¿En qué departamento te encuentras? De Santa Cruz, por favor. Ah, en Santa Cruz. Buenvenida a La Paz, ¿ya? Bueno, es en privado, en privado te voy a hablar, ¿ya? Sí, sí, puedes venir a visita también, no te preocupes. Ya, caramba. Usted puede ser como mi mentor, pues, profe. No te preocupes, Michael, ¿ya? Así se empieza. Así se empieza. Ya, porque ahí hay que llegar o qué, ¿o? Bien, profe. Una consultita. Raro, raro, eso. ¿Raro, raro, 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 raro. Un favor, por favor, mis queridos estudiantes, un favor. Apaguen, por favor, su música, por si acaso, ¿ya? No se escucha muy bien. Profe. Dale, Sarí. Una consulta. En el momento de intercambiar los tráficos, los videos que han hecho anteriormente sobre aromas, dura como 10 segundos, más o menos. Porque solo presenta las botellitas y el aroma, digamos, no es más. Ahí también se podría intercambiar o directamente tiene que ser un video que dure más de 3 minutos. Sí, puedes poner, puedes poner, puedes poner ya. Ya, mi sugerencia, ya antes de cerrar esta parte de YouTube, ya. Mi sugerencia. Hagan videos superiores a los 3 minutos, ¿ok? Si se dan cuenta, cuando yo subo un video a YouTube, mis videos duran más de una hora. ¿Y por qué digo eso? Ya, bueno, ahorita las clases grabadas siempre subimos ahí, ¿entienden? Los módulos gratuitos están ahí puestos gratis, ¿ya? Pero los módulos de pago no van a encontrar. Pero siempre les digo largo, porque así YouTube les toma en serio. Porque YouTube dice, esta persona ha hecho un video largo, se ha tomado el tiempo, ¿entienden? Y eso lo posiciona más arriba también. Y una cosa más, un tip más. Si quieren posicionar sus videos, en los primeros segundos, en los primeros 10 segundos, digan las palabras clave. Ya, y otra cosa más, profe, en los spots publicitarios que duran 30 segundos, ¿también se podría subir? Eso te refieres, pero ¿para promocionar en dónde? ¿A YouTube o a Facebook? Sí, porque generalmente todo lo que se hace en YouTube, se jala los enlaces y se manda información. Digamos, de un tal producto tiene el enlace en YouTube y directamente se manda al cliente. Por eso quería preguntarle. Yo les voy a decir una cosa, mis queridos estudiantes. Mira, ya me saben posicionar, ¿ya? Mira, se puede vender a través de YouTube de diferentes maneras, ¿ok? De diferentes maneras. Lo que podemos hacer, mis queridos estudiantes, ¿ok? Ya, yo te sugiero, en este caso estamos dirigiéndolo a la empresa, ¿no ves? Al negocio, ¿ya? Puedes subir lo que tú quieras, pero depende de la estrategia que vas a usar. Por ejemplo, cuando nosotros dábamos cursos en la Cámara de Comercio, porque por ahora está cerrado por el coronavirus, poníamos la dirección de la Cámara por donde tenían que entrar y demás. Y esos videos les enviábamos. Entonces, facilidad también. Ustedes lo que hacemos también es hacer videos, ¿ya? Ustedes, de cómo la gente puede llegar a su negocio. Eso es súper poderoso también. Le facilitas el trabajo al cliente. Puedes subir videos publicitarios si tú quieres, ¿ya? Al año, como les estoy diciendo, por febrero o... Sí, por entre enero, febrero o marzo se va a lanzar la actualización de este curso, ¿ya? Y ya va a ser el último que vamos a dar gratuito, yo creo, ¿ok? Pero es así, ¿me entienden? Ahí vas a aprender a lanzar anuncios en YouTube, porque eso es más amplio también. Ya necesitamos, por lo menos necesitamos dos semanas de redes sociales, ¿ya? Pero en este caso no estamos abarcando YouTube en la parte de anuncios. Ya. Una consultita. Dale, cae. El tráfico nos ayuda a ganar las horas que necesitábamos para volverlo rentable el YouTube. Que nos dijo que si teníamos más de mil suscriptores y cuatro mil horas, podía llegar a ser rentable el YouTube. Ya. Sí, ya cae. A ver, les voy a decir, ya. Mil suscriptores es fácil romper. Para romper las cuatro mil horas, ya, te ayuda, pues. Pero acordate que te va a ayudar el tiempo que la gente vea tu video, ¿ya? O sea, el tiempo que se está reproduciendo. Tu video dura dos horas, ¿ya? Pero la gente ha visto con el tráfico un minuto y treinta segundos. Ese un minuto y treinta segundos te va a contabilizar. Tienes kilos sumando. Para romper las cuatro mil horas, como les he dicho, subir los videos todos los santos días, ya, así se rompe las horas, ya, te tardas. Yo me tardé más o menos dos meses y medio, ya, y nada más. Ya, eso lo vamos a ver en Google AdSense. Hay una parte de Google, ya que te paga por anuncios, por todo eso de YouTube. Esa es aparte también. Más o más dura tres días. Pero es así. Ya, de la manera más sencilla es esa. O sea, tienes que crear contenido, contenido largo, largo, y que la gente lo vea, lo vea, lo vea, lo vea. Te ayuda cualquier cosa que hagas para que la gente vea tu video, lo ayuda, ¿ya? No cuenta las visualizaciones, cuenta las horas que ve la persona. Eso tienes que entender. Lo que quería preguntarle entonces, no es el video, sino es el canal. El canal tiene que tener más de cuatro mil horas de reproducción, no un video en sí. No de reproducción, cuatro mil horas de visualización es diferente. Reproducción es que tenga cuatro mil vistas, eso es reproducción, ¿ya? No eso, que tenga cuatro mil horas de visualización. Es como decirte que cuatro mil horas se han reproducido tus videos, ¿me entiendes? No seguido. Si una persona ha visto un minuto de tus videos, listo. Una persona vio un minuto, otra persona vio otro video, vio otro minuto. Eso se va sumando, 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 sumando y llegas a las cuatro mil. Como te estoy diciendo, es bueno hacerlo. A largo plazo es bueno, ¿me entienden? Antes era más fácil. Ya cambia las políticas siempre, ¿ya? Pero yo te digo una cosa, mira, si tienes mucha, si tienes, ¿cómo te digo? En seis meses puedes romper eso. Ya si eres medio flojo, así subiendo videos cada dos veces a la semana, ¿me entiendes? Pero ya depende de ustedes. Yo subo diario y eso se rompe a puta. Ya se rompió y ya está ahí acumulándose el dinero, ¿ok? No hay tiempo limitado, ¿ya, Alejandro? Eso depende. Muchas gracias, bro. No te preocupes, Cae, ¿ya? Porque yo les digo una cosa, como les digo siempre, mis queridos estudiantes, ¿ya? Ese tiempo sí o sí va a pasar, ¿ya? Va a pasar por más de que no subas videos, ¿me entiendes? Cuando vamos a pasar a afiliados, yo te voy a enseñar a monetizar YouTube sin usar Google AdSense. O sea, desde una cuenta que tiene cero visualizaciones, ¿cómo se monetiza? ¿Me entienden? Para eso ya es parte de otro curso. Lo van a ver, ¿ok? Y Google AdSense. Vení a escuchar. Vení a escuchar. Vení. Vení. Dime, Gustavo. ¿Y para Google AdSense va a ser eso en el módulo 3 y el 4? No, Google AdSense lo vamos a pasar al año, ¿me entienden? En este curso de redes sociales se lleva tres. Se lleva YouTube, ¿ya? La parte gratuita. Se lleva lo que es, perdón, el SEO, ¿ya? Se lleva Facebook. Facebook se lleva completo. Y se lleva Instagram, ¿ya? No entra Google en este caso. Les estoy diciendo, al año lo que va a pasar va a haber Google, va a haber Google AdSense, va a haber Bing y va a haber extras. Esto nomás, estos cuatro más, ¿ya? Que son otro mundo que cada uno aprendes en tres días, más o menos, ¿ya? Eso va a haber en la actualización del año, ¿ya? Y eso está por verse. Les estoy diciendo, se está charlando muchas cosas, ¿ya? Pero lo más básico es, lo más necesario es saber Facebook, YouTube, Instagram, ¿ok? ¿Y todo eso que se va a implementar va a ser de paga? Al año va a ser gratis, si no me equivoco. Si no me equivoco, les estoy diciendo, ya no es seguro aún. Eso al año se va a ver. Como te estoy diciendo, miren, un mes a mí me queda corto, ¿ya? Y una cosa más, el curso se va a cortar. Ustedes son el último grupo que va a tener un mes entero. Ya luego va a ser dos semanas. Va a ser redes sociales y, ¿qué se llama este? Y robots. Y ahí va a morir, ¿me entienden? Y va a haber un curso especial de diseño web. Porque en diseño web se puede hacer membresía, se puede hacer tiendas online, se puede hacer escuelas, se puede unir a Hotmart y bla, bla, bla. O sea, cada área se extiende, ¿me entiendes? Es infinito. Así yo te digo. Saber redes sociales es infinito. ¿Me entiendes? Y saber cosas de internet es infinito. Es lo que más me gusta. Pero no necesitamos saber todo. Necesitamos elegir un par de estrategias. Por ejemplo, YouTube es base. YouTube y Facebook es base. ¿Me entiendes? Si no tienes YouTube y Facebook, no eres nada. Así te digo. Ya Google, ya Bing y ya lo demás es un poco más opcional. ¿Me entiendes? Es un poco más opcional. Ya es así. Algo así. Así a grandes rasgos te estoy explicando. Anderson, gracias. De nada, Gustavo. Ya. Yo les voy a decir una cosa a mis queridos estudiantes. Como les he dicho al empezar la clase. Ya. Yo creo que el año redes sociales va a seguir siendo gratis. ¿Me entienden? Les voy a estar avisando. No se preocupen. ¿Ok? Se actualizan los cursos. Se actualizan harto. ¿Me entienden? ¿Ok? Actualícense. Les estoy diciendo marketing digital es constante actualización. Quien está actualizado va a crecer full. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, Andrés. Buenas noches. Es una consulta. Dime, Tocayo. En Time Social Authority, había una opción que decía acciones en YouTube. ¿A qué se referiría? Esos comentarios. Esos comentarios. Si te has dado cuenta, lo hemos traducido del inglés al español. Cuando lo traduces, a veces no traduce bien. ¿Me entienden? Entonces, debería decir comentarios. Pero lo ha traducido mal y dice acciones. Pero es comentarios. Ah, ya. Una consulta más. De las carpetas que nos has enviado para los libros, ¿no ves? En el grupo de web. Algunas no se pueden abrir. No sé si lo puedes revisar, por favor. Ya. Una cosa les voy a decir. Ya. A ver. Mira, para que me entiendan, eso, esa parte. Les he enviado un audio. Por favor, escúchenme ese audio de las partes, de los bonos gratuitos. Ya. La biblioteca dentro del PDF que dice cursos hasta mayo, hasta mayo 2020, la biblioteca no se puede abrir porque no es mía. Entonces, ya la solución que yo he hecho es que aparte yo les he enviado de mi nube privada el acceso a la biblioteca. ¿Me entienden? Les he enviado dos. Les he enviado el acceso a la biblioteca. De ese enlace que no funcionaba, les he enviado el mío, en mi nube privada. Porque eso está en la nube de Audiocursos VIP, que es otra empresa que soy parte, pero no soy dueño. Soy parte. Soy socio, pero de una mínima parte. ¿Me entienden? Entonces, está ahí. Ya la biblioteca está abierta ahí. Les he enviado un documento especial. Eso tienes que copiar y pegar en tu ordenador para ver. Ahí está audiolibros. Ya. El 80% de los libros está en voz humana. Por favor, véanlo. Por favor. Les estoy dando gratis. ¿Me entienden? O sea, no desaprovechen. Esa biblioteca, mis queridos estudiantes, nos ha costado 100 dólares. ¿Me entienden? 100 dólares en voz humana. Ya. Les estoy dando gratis para que practiques. Ya. Porque, miren, la mayor excusa que tenemos con la gente, y lo que pasa muchas veces, es que dicen, no tengo plata. Y la verdad, los que no tienen dinero, mis queridos estudiantes, es porque no trabajan o no tienen muchas ideas. Entonces, tenemos que abrir su mente para que tengan más ideas. ¿Me entienden? Más ideas, tengan más ganas. Y por eso les damos gratis. Para que ustedes se automotiven. Ya. No porque sea gratis es malo. Ya. Tiene su costo. Ahora, una cosa más. En los cursos que les hemos enviado, los cursos, acceso a los cursos, ya. Ya. Les he dicho, les he dicho, ya. Hay como unos 20, entre 15 a 20 cursos que no dan, ya. Que no dan. Les he avisado. Escuchen ese audio, por favor, ya. Los que acceden a la parte pagada, ya, van a entrar, por si acaso, van a entrar a los 2,000 cursos. Pero eso está en mi nube privada. O sea, esos 2,000 cursos, ninguno falla, ya. Pero eso ya es en la parte pagada porque yo pago la nube, ¿me entienden? La nube para que se los pueda compartir, ya. Pero a pesar de eso, los 500 cursos, hay muchos ahí que son demasiado buenos, ¿me entienden? Aprovechen los que sirven, ya. Que es una mayoría. El 85% de eso está activado, ya. La biblioteca también, ya. Los que van a acceder a la parte pagada, van a acceder a los 2,000 cursos, ¿me entienden? Y eso nunca ninguno va a fallar, ninguno va a fallar, ¿me entienden? Porque eso está en mi nube privada, ¿ok? Ok, dale, Michael. Bien bonito, bien bonito, bien bonito el bebé. Dale, Michael. Profe, y sobre la edición del video, ¿qué significa marca de agua? En la edición de video, marca de agua. Ya, les voy a explicar una cosa. Cuando tú usas un programa, ya, lo que hacen ellos es que te dan gratis que lo utilices. Pero si quieres sacar el video, le van a poner su marca en un costado. ¿Por qué hacen eso? Muy sencillo, para que tú pagues. Cuando tú pagas, ellos, esa marca que le ponen, lo sacan para que tú puedas editar libremente, ya. Entonces, yo les estoy diciendo, esto es un negocio grande, ya. Las empresas, a ver, Filmora 9 no ha creado su editor de video para que lo tengas gratis. Ellos te cobran, ¿me entienden? También es difícil crear programas, ya. Por eso ponen marcas de agua. Hay maneras de quitar marcas de agua, las hay. Es craqueando, es retocando, ya. Es poniendo un par, tocando el código fuente también, ya. Pero eso ya es parte de otros cursos, ya. Los que hemos, los programas que hemos podido craqueárselos, les hemos enviado, ya. Y una cosa más, han recibido un bono más. Ahí tienen Premiere, ahí tienen Photoshop, ahí tienen Illustrator, ahí tienen Corel Draw, ahí tienen After Effects, ya está craqueado, está liberado, instálenlo. No, les he enviado, ¿me entienden? Una pregunta, profe. Dale. El Premiere, Premiere creo que se llama el programa, ¿no? Adobe Premiere. Sí, Adobe Premiere. Lo enviaron al grupo, profe, porque yo no lo vi. Solamente el otro, el donde se demostró que se hace con la mano. Bueno, ya, en este caso, ya, mis queridos estudiantes, vean los grupos. Dice ahí, les he enviado el día de ayer el bono, dice 510 gigabyte, bueno, medio terabyte de herramientas, ya. Ahí están, ahí está Photoshop, Illustrator, InDesign y está Corel Draw, ya. No sé si la secretaria habrá puesto Adobe Premiere, ya. Antes estaba, ya, pero como les he dicho, va a haber un curso de producción audiovisual. Si lo ha removido, no lo sé, lo podemos revisar después, pero ahí está, instálense Photoshop, instálense Illustrator, está activado ahí, completamente gratis, ya. En el caso de Premiere y After Effects, no sé si estará activado ahí, la verdad, no sé si lo habrá movido. Eso sí, profe, porque editar video es la base para subir videos en YouTube, pues. Sí. El que no sabe es. Claro, claro. Supongo que usted lo domina a perfección, por eso. Ya, en este caso, Michael, a perfección, perfección, no. Yo les voy a decir una cosa, ya, diseño gráfico, ya, que es crear imágenes publicitarias, todo eso, ya, es una carrera de 5 años. Producción audiovisual, que es crear videos, ya, es una carrera aparte de 5 años. Marketing, una de 5 años, les he explicado, ya, cada área sexual de arte, ¿me entienden? Lo que yo he hecho es llevar cursos prácticos, ya, certificaciones en México, he llevado en, ¿qué se llama? En video marketing, ya, y aparte de eso, estoy pasando clases de producción audiovisual. Es, es bonito, es bonito, ¿me entienden? Pero lleva tiempo, ya, la producción audiovisual de videos, porque hasta películas se puede hacer, ¿no? Efectos especiales y demás. Pero eso es complicadito también, ya. En DaVinci, en DaVinci, creo que eso es lo que hace. Sí, sí, esa es buena, yo, algunos youtubers le recomiendan eso. Sí, sí, como te digo, lo que nosotros hacemos, ya, y ahí está también, en Photoshop, por ejemplo, les hemos enviado plantillas, mis queridos estudiantes, les hemos enviado plantillas profesionales. Cosa de que ustedes, lo único que van a hacer es copiar, pegar al Photoshop, y lo van a hacer, ¿ya? Tenemos un curso de diseño gráfico, lo da un especialista en eso, dura casi un mes igual. Diseño gráfico es gigante, chicos, es gigante, búsquenlo, ¿ya? Producción audiovisual, igual. Lo que yo hago es enseñarles práctico, ¿ya? Porque, bueno, no está mal. Así, así uno aprende mal. Sí, sí, sí. Tengo programas aparte, les voy a mostrar eso, bueno, los que existan a producción audiovisual les voy a mostrar. Tengo programas, pero son de paga, ¿ya? Eso sí o sí no se pueden craquear, pero van a ver cómo se hace animaciones, ¿ya? Videos de pizarra y demás, ¿ya? Les he pasado un programa de video de pizarra, eso instálense, eso les he pasado gratis. Un gusto, ya no se pasaba, les he pasado gratis. Vean, eso, instálenselo. Ya, profe, excelente. Hasta mañana igual se va a tomar las lecciones de YouTube o va a comenzar con las de Facebook. Ya, ahorita teníamos que acabar con ganar vistas, reproducciones y demás. Ya, en todas las redes sociales. No hemos podido acabar, ¿ya? Mañana vamos a empezar con eso. Acabamos eso, una media hora y empezamos Facebook, ¿ya? Claro, profe. El próximo año tal vez un cursito presencial de cómo hacer videos más profesionales. ¿Usted está pensando tal vez hacerlo? Sí, en este caso, PAN, ¿ya? ¿Qué departamento estás? Yo estoy en La Paz. Ah, y estás en La Paz. No, tú vas a poder, ¿ya? En la Cámara de Comercio se realiza. Y también en un par de locales que tenemos, ¿ok? Eh, de producción audiovisual yo creo que sí, ¿me entienden? Lo que nosotros en sí hacemos, ya mis queridos estudiantes, es sacarles las herramientas más prácticas, ¿ya? Porque producción audiovisual es fuerte. He visto, hay carrera de producción audiovisual en la, acá en La Paz hay en la Universidad Real, ¿ya? Cinco años dura la carrera de crear videos y demás y efectos especiales. Es bonito también, ¿ya? Pero de ellos sacamos lo mejor y otros cursos también que tomamos. O sea, yo, como les he dicho, a mí me gustan cosas prácticas. Primero, por cuestión de tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo como emprendedores. Y segundo, porque para ejercer ya, ¿me entienden? Para ejercer ya. Entonces, lo que usamos es plantillas de profesionales que ya lo han hecho, ¿ok? Eso sería ideal. Entonces, usted va a mandar esos datos al grupo, ¿verdad? ¿Cuánto ya comience? Les voy a mandar, ¿ya? En el caso de video marketing, la última vez yo le he dado, ¿me entienden? En este caso, pero como les digo, el video marketing necesita que sus computadoras sean potentes, ¿me entienden? Porque de todo lo que hemos visto consume harto, ¿ya? Entonces, necesito. Producción, Sergio. Sí, como dice Sergio, producción audiovisual es una carrera. Todo es una carrera. Fotografía es una carrera. Diseño gráfico es una carrera. Ahorita estoy en cursos de diseño bien potentes a nivel técnico, superior, ya muy bonito. Me está abriendo más, ¿me entienden? Complementa mucho el área de marketing y de marketing digital. Muchas gracias. De nada, Pam. Un placer. Dale, Michael. ¿Lo pagó ese curso? ¿Qué? ¿Lo pagó el curso de diseño web? El otro, el que mencioné ahorita. El de diseño gráfico, sí. Estoy pasándolo en el Instituto Atenea. En la parte. ¿Con qué profesores? ¿De otro país o...? No, 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 no. Este lo estoy pasando a nivel carrera acá en La Paz. ¿Me entiendes? Sí. Ah, sí, sí. Ya. Sí, sí. En esos, en ese, en ese, pero una cosa te quiero decir. En ese 510 GB de herramientas, está ahí cursos de diseño gráfico. Velo eso. Eso está gratis. Ahí ya te estoy dando gratis. Ya. Cada curso de esos de diseño. Velo. Están muy buenos. Te van a enseñar varias cosas. ¿En qué? ¿En cuál grupo está, profe? Yo no lo vi. Ya, ya. A ver. Los voy a volver a enviar. Es un documento. Les he enviado. Es un documento formato texto. Lo que tienes que hacer, ahí está el enlace. Lo vas a copiar y lo vas a pegar en tu ordenador. Y vas a poder entrar. Es gratis. Tiene ahí varios cursos de diseño gráfico. En orden está. Está Photoshop. Luego está Illustrator. Luego está InDesign. Ya. Eso más les he dado de gratis. Entonces, aprovechenlo eso. Ya. Véanse el Illustrator. Lo que es, ¿qué se llama este? Lo que es la marca. Lo que es logotipo. El isólogo. Todas esas cosas básicas, pero son bien importantes. Psicología de color. Psicología de la forma. ¿Qué más? Sí. Eso es lo más importante, por ese caso. Las formas tienen sus significados, chicos. Ese loguito de la A. B. No es por cualquier cosa tampoco. Tiene su, por algo lo hemos hecho también. Así, ¿me entienden? Entonces, esas cositas, esos pequeños detalles hacen un cambio diferente a todo. Ya, profe. Vaya con el informático. Sí, ya. Él lo está haciendo. Me dijo que, sí, él lo está haciendo. Me dijo que simplemente no utilice mucho la computadora a estas horas. Me dijo eso. Lo está regando un par de cositas. Profe, yo tengo una pregunta. Dale, Jimenita. En Claims Social Authority, cuando nosotros compramos los paquetes para ver las reproducciones, ellos, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿le pagan a otras personas para que vean los videos o lo hacen con un robot? O sea, en Claims Social Authority, ya, lo que hacen ellos, ya, es que tienen, bueno, ¿cómo te voy a explicar eso? Ya, al 100% no estoy seguro cómo lo hacen, ya, pero las visualizaciones que capta YouTube Studio son reales. En YouTube Studio están las visualizaciones, mira, te voy a mostrar, ya, a ver. En YouTube Studio, miren, es lo que nos falta. Bueno, no es difícil, ya, vamos a ir a YouTube. Tenemos un medidor de analíticas, ya. Les he dicho que marketing digital tienen que leer las analíticas. En YouTube no es tan necesario, pero en Facebook es obligatorio, ya. En Bolivia nadie lee analíticas cuando lanza anuncios. Ah, con hielo. Entonces están ahí perdidos, ¿entienden? Bueno, si ustedes leen analíticas van a saber, ya. Como les estoy diciendo una cosa, mis queridos estudiantes, les he explicado esa parte también. Marketing digital ya dura seis meses mínimo, ya. Y aparte de esos seis meses, tiene sus certificaciones en cada red social. Yo me he tomado en casi todas, menos en TikTok. Recién he tomado en TikTok certificaciones, ¿ok? Está sencillo nomás, ya. Pero cada red social es un mundo. Igual diseño web, tomas diseño web y tienes sus certificaciones. Entonces es largo, ¿me entienden? Lo que hacemos acá es usar lo más práctico, ya, y lo necesario. O sea, lo que realmente se utiliza. No los, no los rellenos, ¿me entienden? Aquí está, ya. Estás en YouTube, tocas clic acá, te vas a YouTube Studio. En YouTube Studio, esperamos un ratito, ya. Que cargue, que cargue. Tienes que irte a la analítica del video. Bueno, va a cargar un ratito, ya. Acá está, videos. Vas a entrar a videos, los videos que has subido, ¿ok? Ya, y acá está, curso marketing digital. Y acá está, analíticas, dice, mira, analytics. Tocas clic en analytics y vas a saber los resultados de tu, bueno, de tu video en sí, cómo le está yendo, ¿ok? Aquí está, descripción general del video. Acá está, acá te dice, mira, este video, el rendimiento, el tiempo de reproducción, ya. Mira, la gente ha reproducido esta cantidad de tiempo tu video. Si te das cuenta, te da datos bien certeros. Esto casi no lo veo en SEO, ¿me entienden? Mayormente lo veo estos datos cuando pago por publicidad en YouTube, ¿me entienden? Porque ahí tengo que ver si realmente el video ha enganchado o no, ya. Pero acá están los datos, fíjate. Ya, el alcance, ¿a cuántas personas ha llegado? 40 impresiones, ¿qué es una impresión? La persona, ¿cuántas veces ha visto? Ya, tasa de clics en la impresión. O sea, miren, han visto 40 personas esta imagen, pero no han tocado clic, ¿me entienden? De ese 40, ya el 17% ingresado, ya. Y bueno, se han realizado 11 vistas, perdón, 14 vistas, ya. Acá están los datos, si te das cuenta. Te da datos certeros el YouTube. Lo mismo te da el Facebook, el Instagram y demás, ya. Y bueno, esto ya no es necesario. Acá hay ingresos y demás. Ya se verían de más datos que esto va aparte. Ya, pero es acá. De manera sencilla, la descripción general y el alcance. Nada más. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué les ha parecido, mis queridos estudiantes? Los secretos, los trucos. Mañana van a anunciar, ¿ya? Dale, user. ¿Ya has ido a bloquear? Profe, ¿cuándo jugamos una partita a Free Fire? La verdad, no sé jugar Free Fire, pero bueno, puedo aprender, ¿no? Soy de los jueguitos antiguos, Counter Strike y demás. Pero no juego mucho. La verdad, miren mis queridos estudiantes, la verdad, yo no veo tele y tampoco juego juegos mucho. Cuando era chiquito, jugaba harto. Mayormente estoy en el trabajo o mayormente estoy estudiando, ¿me entienden? Más o menos a la semana me acabo dos libros, dos libros, dos libros. Entonces, eso me mantiene bien, ¿ya? Y bueno, fin de semana salgo con la chica o a veces voy en la semana a distraerme un poquito. Como les he dicho yo, mis queridos estudiantes, ¿ya? Yo trabajo dos horas, paréntesis, dos horas, paréntesis, ¿ya? Porque para mí esto es divertirme, ¿ya? Todo el día estoy con la asociación, estoy con, ¿qué se llama este? Con Coaching Sin Fronteras, ya estoy hablando con los peruanos para hacer eso de la asociación de latinoamericana, ¿ya? Y, ¿qué se llama este? Estoy controlando mis anuncios, ¿me entienden? Estoy controlando cómo están los anuncios. Es lo que hago todo el día, ¿ya? Y luego puro estudiar, 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 ¿me entienden? Porque así es nomás como uno crece, no hay de otra. Y aprendes de los mejores mentores. ¿Tiene mentores usted, profe? Sí, tengo mentores. He tenido, ¿qué se llama? Sesiones, no sé si conoces a Mario Luna. Ya he tenido sesiones con él de Psicología del Éxito. He tenido personas, ya acá en Bolivia, por ejemplo, he conocido, bueno, he conocido en sí a lo que es... Carlos Valverde. A ver, les voy a contar un poquito. Hay buenos, hay buenos. Acá en Bolivia, amigo, a la mayoría de los cursos les cuento. A la mayoría de los cursos que hay presenciales. La verdad que aquí no hay ninguno. Yo quiero asistir a uno de esos y no hay, no hay gente que se anime. O sea, para, porque esos cursos a uno los motiva, ¿no? Así como usted iba a los motivos, así. No te preocupes, Michael, ya teníamos justo este año planeado ir a los demás departamentos, a las demás cámaras, y justito pasó esto del coronavirus, ¿no? Pero fue bueno también, nos hemos exponido de manera internacional. Entonces, eso nos ha ayudado mucho, ¿no? Ya vas a conocer, Michael. Hay buenos, o sea, no habrá personas así como marca personal conocidas, pero hay buenos docentes. Por ejemplo, en Cochabamba está NeuroLab. Ellos tienen buenos docentes en NeuroLaboratoria, en conferencistas. Ellos sacan el curso de conferencista internacional junto con la Cámara de Conferencistas también. Entonces, bien interesante, bien interesante por si acaso. Velo, velo, Michael, véanlo todos por si acaso. Va a crecer esto, va a crecer. Nosotros ya nos estamos posicionando. La cosa es agarrarnos de la mano con los demás también. Marketing de afiliado van a dar al año, porque en el extranjero muy caro es el curso. Yo soy desarrolladora web, pero quiero entrarme en eso, en marketing afiliado. Ah, ya tú eres desarrolladora web, Jimena. Sí, sí. Ya, mira, los que van a pasar el módulo 2, perdón, el módulo 3 y 4, ya en los 2,000 cursos están más de 30 cursos de afiliados. Ya tú has ido a ver afiliatum, afiliats, ¿qué se llama este otro? Millonario Pro, millonario latino, esos son los cursos más caros que hay en afiliados. Hotman Ninja, ya, toditos esos yo tengo en los 2,000 cursos, eso les paso también. Aparte de eso, me he visto toditos, son buenos. No sé si habrán visto el afiliatum y el afiliats, esos dos son buenos. Para empezar están bien, ya, y existen otros más. Te sugiero, ya, ¿qué más? Les voy a dar yo, porque el dilema acá, ya es que ven estrategias de afuera, ¿no? Pero ¿cómo se aplica eso en Bolivia? Es fácil, no es difícil, no es difícil, ya. O sea, afiliados no se compliquen, van a ver que, con lo que saben ya, es un par de cositas más. Es un par de cositas más. Es como decirte, hago esto, el píxel, hago esto, el píxel, hago esto, el píxel, listo. Ahí está, ¿me entienden? Así de fácil. Listo, profe. Pero en afiliados, excelente, Michael, pero en afiliados me tienen que tener un poco de capital, me tienen que tener, ya, por lo menos, por lo menos, yo digo, 1,400 bolivianos, ya, y mejor que vender cursos, ya, porque tienen que lanzar publicidad pagada de Facebook. Mejor que vender cursos es vender software, ya, programas de edición de video. Pero, eso sí sale así, full, full, sale una ventita de eso, te sacas 25, 50 dólares, ¿ok? Entonces, te vendes 4 al día, estás chocho, Wicaz. Entonces, yo les sugiero eso. Les voy a mostrar, eso no se hace con Hotmart, eso se hace con Clickbank y el otro es con JVSU, ya. Hay la manera gratuita de vender eso, ya, que sabiendo YouTube ustedes, ya han avanzado mucho. Y hay la manera pagada, ya, los dos tienen que usar. Y en este caso, la gente no vende software en inglés, porque la gente no quiere traducir. Por eso les estoy diciendo que inglés es importante. Si ustedes venden programas de Estados Unidos, pero lo traducen al español, el video explicativo, van a vender como locos, porque nadie lo hace, nadie lo hace, ¿entienden? Entonces, esa es mi gran sugerencia, por si acaso, ya. Clickbank, en este orden va, ya, Hotmart, Clickbank, JVSU. JVSU, repito, Hotmart, Clickbank, JVSU, ya. Hotmart, si quieres, te puedes saltar, Clickbank y JVSU para vender programas, ¿ok? El problema es crear programa. No, 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 a ver, te voy a explicar una cosa, Michael, ya, te voy a explicar, ya, a ver, no me están entendiendo lo de afiliados. En afiliados, mis queridos estudiantes, tú no creas un programa, tú vendes un programa ya creado de una empresa, ¿me entiendes? Entonces, una empresa ha creado su programa de video, que digamos, ya, hay programas bien buenos, bueno, no sé cómo es, yo me he comprado varios, ya, pero bien buenos, ya. Entonces, tú vendes esos programas, entonces, que digamos, el programa vale 70 dólares, que digamos, ya, más o menos esos son los precios, entre 47, 67, 62. Entonces, lo que pasa ahí, es que de ese programa, que vale 67 dólares, si tú lo vendes, tú, así, Michael, que digamos, lo vende, te ganas una comisión. Mayormente, te ganas el 50%, ¿me entiendes? Y aparte de eso, te ganas otras cosas más. Mitad va para la empresa, mitad va para ti. Entonces, eso es lo más importante, eso es lo más jugoso de afiliados, ya, pero necesitan hacerlo. Es, es, es bonito, es bonito, ya, eh, van a aprender, con calma, primero gratis y luego pagado, ya, pero pagado siempre es más fuerte, es la verdad. Es como entrar de vendedor, dice Gustavo, sí. Pero, a ver, entrar de vendedor en Bolivia, ¿cuánto es la comisión? 3%, 4%, ¿no ves? A ver, o no, eso te desmotiva, pues, pero en internet las comisiones son, pues, 30, 40, 60, hasta 80%, ¿me entienden? Es, eso es súper bueno, ya, hay programas que 80% te pagan a veces por vender sus productos, ¿ok? Ya, ¿ninguna pregunta más? Profe, y eso de vender en automático, cuando, digamos, uno está durmiendo, uno está ganando dinero, eso es lo que quiero aprender, y me falta hacerlo de Hotmart. Ah, ya, eh, se puede. Se puede vender en automático. En Hotmart, ¿quieres vender un curso, o quieres vender, eh, sí, un curso, o quieres vender tu propio curso? No, quiero vender en los cursos que más salen, el problema es que, como uno no sabe, no, o sea, no sé yo cuáles son los con más demanda, digamos, y ahí uno pierde dinero. ¿Has visto un curso de afiliados? Solo lo básico. Ya, ¿no te has comprado ningún curso de afiliados? Eh, no, porque están caros. Ya, como te digo, si entras a la parte pagada de este curso, hay un kilo, yo tengo ahí, un kilo de cursos de afiliación, me he visto todo y no, son buenos. Profe. Son buenos, ya. Dale, dale, pero una cosa, mira, vamos a entrar a Hotmart un rato, ¿ya? ¿Cómo vas a saber cuánto? Yo tengo un curso de Hotmart. ¿Cuál? El de Sirvinari. Ale Kazama. Ale Kazama, ese no conozco, pero, ¿de qué trata? El trading, binarias y foils. Ya, ya, acá estamos, ya, mira, acá está el mercado en Hotmart, estamos ahorita en Hotmart, ya, así, así, te doy un spoiler, ¿ok? Vamos a mercado, acá está mercado, ya, ¿cuáles son los productos que más se venden? Ya, eso tienes que entender, los productos más calientes. En Hotmart, esta llamita califica los productos que se venden. Mira la temperatura, un producto bueno que se vende, la llamita es superior a 20, ya, estos ya son cursos, pues, guasos, mira, 150 de llama, 150. Sí, estos son, pues, mira, acá está Black November, estos son los que están en descuento a fin de año, siempre ahí, ¿no ves? El Black Friday y demás, igualito tienen estas estrategias. En más calientes son los videos que más, los cursos que más se venden, acá están, más calientes, ¿ok? Y acá abajo, mira, acá están, ya, 150, ¿ves? Las llamitas son fuertes. Entonces, profe, el de hotelería yo lo conozco, es Master Muñoz, lo sigo en Instagram, es bueno, es inventar. Es bueno, Master Muñoz, igual me he visto todos los cursos de Carlos Muñoz, es bueno el cuate, es bueno, un poco hablador, pero es bueno, me gusta, me gusta, es bueno. Es mexicano. Es un barbón, ¿no ves? Exacto, el otro que me gusta es de Robert Kiyosaki y Yoko Aikenji. Ah, es bueno, Robert Kiyosaki es un autorazo, tienen que verlo todos. Yoko Aikenji es bueno, es más familiar, pero es bueno, me gusta, son valores de vida, ¿no? Padre rico, padre pobre, ¿no? Ese es un buen libro. Yo lo tengo. Léelo, bro. ¿Qué decía de la flamita? Ah, ya, ya, la flamita esta son los cursos más vendidos, ¿ya? Una cosa, no puedes vender varios cursos, mi sugerencia siempre que yo les doy, ¿ya? No me vendas cinco cursos, ¿ya? Enfócate en uno o dos, ¿ya? Enfocarse es para vender en Hotmart, ¿ok? Lo que tienes que hacer acá es seleccionar uno de estos, ¿ya? Los rubros que hay, los rubros que más venden, ¿ya? O sea, dinero vende harto, ese es un rubro. El amor, el amor vende harto también, ¿ya? Y la salud, ¿ya? Curso sobre ganar dinero, vende en full. Curso sobre relaciones, o sea, el amor. Para vender, si vende, y salud vende. Esos son los tres rubros que tienes que elegir, por si acaso, ¿ok? Elegí uno, ¿ya? Y acá están, busca el que tú quieras, ¿ok? Lo que he visto que harto venden es este de dieta, ¿dónde está? Por acá debería estar, este sistema de diabetes, para la gente que tiene problemas de diabetes. Este venden harto, ¿ya? ¿Qué más? Hay varios, ¿ya? Este seminario es online, igual deben conocer. Este es bien caro, pero yo tengo, este seminario es online que están viendo, que vale 500 dólares. Yo tengo toditos sus cursos en mi nube privada. Lo he visto todo. Vienes, vienes, por si acaso. Son como unos 20. ¿Me lo va a pasar, profe? ¿Se acceder a la parte pagada? Yo creo que sí. Claro, pues. Quiero tener a... El que leendo... Sí, 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 la siga. En la parte... Claro, pues, en la parte pagada, Michael, yo les doy de mi nube privada. Y eso tiene un gasto, ¿no ves? Entonces, eso tiene que ser así cubierto, más o menos. Claro. Así se hace rico. Y por este que se llama... ¿Qué opinas de primera venta? Mi primera venta de Hotmart. Ese es con un cuatecito, ¿no ves? Canel. ¿Qué se llama este? Acá está, acá está. Figueroa. Un jovencito, ¿no ves? Que tiene su barbita, que es medio colombiana, ¿no ves? Con su colita. Ese, man. Sí, he visto todo igual. Este, este cuate, ¿dónde está? Este de acá. Figueroa o algo por ahí. ¿No es este? Hay como tres que dicen primera venta. Pero yo conozco este. Este he visto su curso también. Dame un ratito, que salte la publicidad. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sí, creo que es el que se llama. Algo de Figueroa era su apellido. Su nombre, no me acuerdo. Ah, no es Jonathan Rengifo. Ah, exacto, Rengifo. Sí. Jonathan Rengifo, él. Este curso lo tenemos en la nube privada. Es bueno. Es bien nomás. O sea, te enseña. ¿Saben que yo les digo una cosa en afiliados? Ya. Lo compré. Ah, ¿y lo has acabado? Porque tiene sus clases grabadas, ¿no ves? Sus diez clases grabadas con personas las primeras que han comprado. No, todavía estaba con otras cosas haciendo. Velo, velo es bueno. Lo que te da, lo que te enseña él, ya, es el método manual. Que les he dicho que es, o sea, mensajear con la persona. Y te enseña, perdón, el método directo. Y el directo manual, perdón. Y el método automático. Que es a través de, te enseña a instalar el pixel. Lo que ustedes tienen que saber para vender en internet a través de páginas web. Es que tienen que instalar el pixel. Acá está, ya. ¿Dónde está? En infón, de un minutito. Ya, esto se instala una vez. El pixel es un código de seguimiento que, es como fusionar tu Facebook con la página web. Y eso es lo que hace que, eso es lo que hace que vendas como loco. Porque acá está, miren. Vas a herramientas en Hotmart. Por acá está. Ya, tienen que aprender a lanzar publicidad con el pixel. Es diferente eso. Acá está, pixel de seguimiento. Acá se instalen los productos que tienes. Acá está, elígito. Elígito de marketing. Acá están los productos, miren. Que yo tengo, que digamos este, ¿no ves? Y a seguir, ya. Y acá le copias el pixel. Le pegas y le, acá. Acá, aquí está, miren. Acá están, miren, aquí están. Ya, acá. Miren, los que se han quedado. Acá están todas las redes sociales que tienen su, para lanzar anuncios. Miren, acá está Bing Ads. Esto vemos al año, Bing Ads. Está Facebook. Facebook, vamos a ver este curso. Google Ads, ya. Acá está Infusionsoft. Outbrain. Webinar Jam pueden lanzar. Bueno, no anuncios, pero pueden lanzar en recolección de webinarios. Oprah. Tubla La. Linkering lanza anuncios. Google Analytics. Bueno, esto es otro. Esto es una, una analítica. Ya. Ya, miren, hay hartas redes sociales con las que pueden lanzar anuncios. Cada uno es un mundo, como les dije. Uy, tengo harto que aprender. No te sugiero que te aprendas todo en sí, ya. No es por mal o no es por egoísta. Lo que yo te sugiero es que te enfoques en los principales. Los principales, ya. Facebook, ya, que va de la mano con Instagram. Repito, Facebook e Instagram están casados, ya. Bing. Link Google Ads, ¿ok? Ahorita es lo que más está funcionando. Linkering más. Ya. Esos. Y YouTube más. YouTube de, bueno, en este caso no hay YouTube porque está junto con Google Ads. Google está junto a YouTube, ¿ok? Desde acá mismo se lanza YouTube. Esos son los principales, los cuatro vendedores. Porque si no, necesitas demasiado dinero para usar todos, queríamos, ¿no? Pero es bueno. Si conoces más, no hay problema, ¿no? Puedes tomar. LinkedIn es sencillito de usar. Bien sencillo. Créense en LinkedIn. LinkedIn es el Facebook de los profesionales. Dale, dale. ¿Qué se llamaba esa página? Perdóname. Se llama Hotmart. Ahí puedes vender productos de otros, ya. Bueno, vendes cursos de otros. Mayormente vendes cursos en Hotmart, ya. Lo que yo les sugiero, aparte de Hotmart, Clickbank. Clickbank. Aquí está. Este Clickbank puedes vender programas de otros. Aquí está. Este es súper bueno también. Me gusta este Clickbank. ¿Ok? Esto se ve en el otro curso, les he dicho. Y el otro, el último que es súper pro, es JVSU. JVSU. ¿Ya? Para JVSU, mis queridos estudiantes, tienen que ser capos. ¿Ok? En JVSU te puedes sacar, en una venta te puedes sacar 200 dólares, en una venta. Porque, a ver, este sí lo vemos en avanzado, ya. Pero este es súper bueno, JVSU. Igual vendes productos de otros. Repito, programas vender es súper, es un súper negocio. Es un súper, más que cursos, por si acaso. ¿Ya? Pero para esto tienes que saber ya bien, 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 bien. Esto lo vemos en el curso de afiliados. ¿Ok? ¿Y cuándo van a ver el curso de afiliados? Perdón. Como les estoy diciendo, lo vamos a ver aún, ya. Yo creo que para enero. Yo creo que lo queremos mover el curso de marketing digital. La actualización para febrero y enero queremos dar el de afiliados. ¿Ya? Como les he dicho, es largo. Cada uno es un mundo. Hotmart es un mundo. Clickbank es un mundo. Y JVSU. ¿Ya? Yo estaba diciendo, ya, que quería dar los tres. ¿Ya? Los tres gratis quería dar, por si acaso. ¿Ya? Pero aún no está confirmado. Ya, no se me pongan locos. ¿Ok? Lo que quería hacer yo, ya por eso tengo que quedar, por si acaso, con mis socios. Ya, con Alejandro, con Jorge y demás. ¿Ya? Lo que yo quería hacer es dar estos tres. ¿Ya? Y los que querían pasar la parte de volverse ustedes productores. O sea, ustedes vender cursos. ¿Ya? Eso ya iba a cobrar. ¿Ya? Pero eso ya lo voy a estar quedando estas semanas. Voy a estar viendo. ¿Ok? Pero sí o sí, córmales. Dale, llena. ¿Cómo nos sirve esto para vender productos físicos? ¿Eso es solo para vender servicios o puede servir también para vender productos físicos? Ya. Yo te digo una cosa. Tú me aprendes a dominar el pixel. El pixel es lo más avanzado de Facebook, por si acaso. En este curso, ya los que pasen diseño web van a ver un poco del pixel. Es que lo van a ver en el panel de anuncios mañana. El Facebook se divide en tres categorías de anuncios. ¿Ya? Ustedes están en el método directo. Les he hablado. Existe el método, el que se llama directo. ¿Ya? El manual. Y el método automático. Método directo. A la gente le dirijo a mi WhatsApp, a mi Messenger y demás. Método automático. A la gente lo dirijo a mi web. Se están acordando. Les he dicho teóricamente. ¿Entienden? El método automático es donde tú fusionas tu Facebook con tu página web. En este caso, como les he dicho, Clickbank puedes fusionar con Facebook. ¿Qué se llama este? Hotmart puedes fusionar con Facebook. JVC puedes fusionar con Facebook. Entonces, es lo más avanzado que hay. ¿Ya? Pero no es difícil. No se pongan, ah, qué loco. No, es fácil. ¿Entienden? Pero en paréntesis es lo más avanzado. ¿Ya? Si tú sabes eso, ya sabrías vender de todas las maneras que existen. Y disculpe. Gracias. De nada, Gina. Dale, Gustavo. ¿Y tú crees que hay algún curso en Hotmart o alguna plataforma? Sí. Sí. Justo ese curso que queremos, ¿qué se llama este? El curso que hemos creado en Hotmart. Lo que queremos es que los que van a tomar el curso de afiliados, vendan nuestro curso. ¿Me entienden? Y les vamos a dar herramientas para que lo puedan vender. Eso es la estrategia. Eso es parte de la estrategia también. No sé si me llegan a entender. Lo entiendo. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes ganarían? Como es Jonathan. Lo que ha hecho. Su curso y lo. Sí. Eso es que lo que tienen que hacer es ganar personas que vendan sus cursos. Y eso no es tan difícil. ¿Ya? Miren. Vamos a entrar a Educalab. A ver, voy a compartir la pantalla. ¿Ya? Aún lo estamos arreglando, esa cosa de la web. ¿Ya? Acá está Educalab. Academy. .com. Enter. ¿Ya? Esto es aparte. ¿Ya? Más o menos como tres, cuatro negocios manejo. Así que no se preocupen. ¿Ya? Acá está. Miren. Acá, mira. Entro a la página de Educalab. Y acá te sale. Mira. Bueno, ya hemos creado esta parte. Dice, gana entre 50% a 80% de comisión. Entonces, pueden unir al equipo. Ya. Esto lo voy a cerrar. Ya. Y aquí está. Mira. Trabaja con nosotros. Y aquí está. Afiliados. Y material de afiliados. Material de afiliados. Esto falta acabar. Pero les estoy mostrando ya. ¿Ok? Esta es la página web de Educalab. Esperamos un momentito que cargue. Ya. Esto es fácil poner. Ya. Aquí está. Mira. Video para los afiliados. Para que sepan qué van a tener. Y aquí está. Miren. Los materiales. Pueden tener videos e imágenes. O sea, ustedes simplemente tienen que descargarse estos videos. Y también van a tener regalos. Los que logren vender 100 dólares. 200 dólares. 1000 dólares. 500 dólares. Como incentivo. Tú llegas a 100 dólares de vendido. Ya. Obviamente en automático te paga Hotmart. Pero aparte de eso vas a tener regalos de nuestra parte. Desde cero ventas. Desde cero ventas hay un regalo. ¿Me entienden? Acá está la política de conquista a aceptar. Ya. Entonces es así. Es todo un negocio esto. Les estoy diciendo ya. Y acá está. Dale, dale. ¿Cómo la creó esa página web? Ah, ya. Esto se crea en Wordpress. Se crea con Divi. Ya. Y bueno. Hay otras herramientas más que les enseño en diseño web. Pero es fácil de crear páginas web. Es pichanga igual. Yo les he dicho. Yo todo lo que aprendo. Saco lo más pichanga. O sea, digo. Esto es fácil, 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 fácil. Listo. ¿Me entiendes? Claro. Porque he visto que para crear una página web. Pero tiene que ser. Depende al objetivo que tengas. Depende. Depende. Ya. Pero para crear cursos. Para crear cursos. Para crear servicios. Y para crear productos. Es fácil. Para crear membresías también. Academias online. Y sí. Esos son los más fáciles. Hasta red social sé crear. Ya. Pero red social no enseño. Es. No sé. No lo veo tan lucrativo. En paréntesis. Ya. Pero se puede crear esos seis en Wordpress. Ya. Para crear algo más fuerte. Que digamos crear. No sé. La página de JVSU. Y ahí es otro proceso. Necesitas un programador. Ya. Pero para tú como marquetero digital. Puedes crear eso. Academia. Membresías. ¿Qué se llama este? Academia. Membresía. Página de productos. Y página de servicios. Esos cuatro son los principales. Que puedes crear tú solito. Disculpe. Por página creado. ¿Cuánto cobran ustedes? Ya. En este caso, Gustavo. Lo que yo te sugiero. Es que tú te crees. Es más fácil. Y más barato te sale. Ya. Las páginas web en Bolivia. Mis queridos estudiantes. Cada persona lo vende. Entre mil a tres mil bolivianos. Repito. Ese es el precio que lo venden. Ya. Cuando tú vas a un informático. O un programador. Yo te sugiero que entres al curso, Gustavo. Vas a ver que la página web. Yo lo creo en. Una hora. ¿Me entiendes? Lo entiendo. Lo entiendo. Pero para comercializar. Lo preguntaba. Digo. Nos querías saber un precio. Estándar. O sea. Que nosotros te lo hagamos. Que digamos. Ah. Yo quería crear. A ver. A ver. Ya. Si ustedes quieren vender páginas web. O sea. Si ustedes quieren vender páginas web a negocios. Más o menos cuesta entre mil a tres mil bolivianos. Que lo vendan. O sea. El precio de venta es ese. Ya. Pero aparte de eso. El cliente tiene que tener otras inversiones. Ese es el precio en que se vende las páginas web. Porque las páginas web son. En tres versiones vienen. Ya. La 1.0. 2.0. Y 3.0. Ya. 1.0. Es anticuada. 2.0. Está bien. Yo les enseño a crear 3.0. Páginas bien dinámicas. Ya. Ya. Ustedes si quieren crear páginas web para alguien. Tienen que venderlas mínimo a mil bolivianos. Ese es el precio. Si no me crees a mí. Anda a cualquier informático. Y dile. A ver. ¿Cuánto me cobras crear una página web? Te va a decir. Mil. Dos mil bolivianos. Te va a decir. ¿Para qué? Ya. Y te va a decir. Ah ya. 1.0. Te creo a mil bolivianos. Andrés. ¿Qué es 1.0? Me van a preguntar ahorita. Ok. Sencillo. Van a ver que es 1.0. Ya. 1.0 es como un documento Word. Ok. Estás en un Word. Que digamos. Y no puedes. En un. No. En un PDF. Ya. Estás en un documento PDF. Y no puedes cambiar nada. Eso es un 1.0. Un 2.0. Es que ya puedas empezar a tocar clic en los menús. Ya. Y un 3.0. Es que haya dinamismo en tu página. ¿Me entiendes? O sea que se pueda mover. En este caso tengo páginas 3.0. Pero están para promocionar. No. No están acá. Están en privado. Ya. Pero es así. Esas son las variaciones que hay. Ya. 2.0 para arriba. No se hagan mamar. 1.0 no sirve. Ya. Acá está el WhatsApp. Igual se puede conectar WhatsApp. Ok. Ya. La asociación igual está. Ya va a acabar. Miren. Asociación Boliviana de Emprendimientos.com. Enter. Ese es el dominio. Acá está. Miren. Ave Bolivia. Ya. Trabaje con nosotros igual. Otro negocio. Esperamos un rato. Ya. En la asociación. Miren. Aquí está. Miren la página. Igual. Ya. Vamos a activar las membresías. Esto no lo hemos actualizado aún. Ya. Pero se les enseña a crear. Ya que está. Miren. La mensajería. Con correo electrónico. O con WhatsApp. Ya. Y muchos me estarán preguntando. ¿Qué es esta cosa que sale acá abajo? No sé si lo están leyendo. Esto se llama política de cookies. Ya. Esto lo van a ver en diseño web también. Para crear páginas web tienen que tener normas. Ya. En Bolivia no hay normas. Ya. Pero no van a vender en Bolivia. Pues van a vender a otros países también. Entonces tienen que crear estas cosas. Yo les enseño a crear también. Es fácil. Ya. Y no sé cuánto les están cobrando. Por sacar estas cositas tan sencillas. Ok. Puro YouTube. No. Puros cursos he visto. Puros cursos. En YouTube he pasado un par de cursos. En algunas. En algunos casos. Pero he comprado cursos de diseño web. Y he pasado. En marketing digital te enseña a crear páginas web. Es gigante diseño web. Gigantes. Lo que tú quieras puedes hacer. Pero hay que saber qué hacer. ¿No? Los programadores pueden hacer lo que sea. ¿No? Con tiempo y dedicación. Y que. ¿Qué se necesita para ser programador? Estudiar la carrera de ingeniería de sistemas. No. Nada. Nada más. Saber unos cuantos lenguajes de diseño web. Sí. El Java. HTML. CSS. Hay varios lenguajes en programación. Depende cuál vas a usar. ¿No? Eso es verdad. Pero como les he dicho. Ya en marketing digital. Lo que han hecho. Es que los mismos programadores. Han creado ya programas. Que te lo crean la página web. No sé si me llegan a entender. Es como Canva. Han creado Canva. Para que puedas crear imágenes. Querido. Lo mismo hay en todo. Si querés aprender programación. Estoy a Python. Hay uno que siempre. Por eso no me acuerdo. Wix creo. ¿Qué tal es ese? Ese es otro creador de páginas web. Sí. Es otro creador de páginas web. Wix. Bien. Es más sencillo. Es más fácil. Pero depende del negocio también. Tiene sus pros y sus contras. Hay otra que es Bullreal. Ese también es automatizado. Como dice en el chat. Hay un kilo de creadores de páginas web. En Wix. Pero he tenido. Digamos. Escucha sus contras. Que digamos. Que no es. Que no se posiciona bien. Que no puedes hacerlo posicionar. Ya. El CEO. Es verdad. Es verdad. Su CEO es bien anticuado de Wix. Es bien anticuado. No te va a salir ahorita. Sí. Lo que yo sugiero es que. Sí. Lo que yo sugiero es que si son pequeño o mediano negocio. Usen Wix. Ya. Son bien mercantilistas. Pero. Son bien mercantilistas. Ok. Este es el yo. Sí. Ya. Eso sería. Ya. Nos veremos el día de mañana mis queridos estudiantes. Tenga muy buenas noches. Muchas gracias. De nada Gustavo. De nada Michael. De nada Jimena. Ya. Ya. Por si acaso no se olviden. Los que van a pasar robots y diseño web. Ya. Con los demás bonos y regalos. Hasta el día miércoles de la próxima semana. Ok. Muy bien profe. No se olvide de los libros. Ah ya ya. Eh. No se preocupen. Ya. Te voy a pasar Michael. Muchas gracias Michael. Un placer. ¿De dónde me hablas Michael? ¿De qué departamento? Santa Cruz. Pues yo soy el único que le hace preguntas profe. Me caes. Me caes. Es bueno. Es bueno hacer buenas cosas. Yo pienso que ya se debe estar acostumbrando. No te preocupes Michael. Sí. No. Claro. No. He tenido. Tenía otro igual estudiante que era de Benny. Jorge Méndez se llamaba. Ya era del quinto curso que hemos dado con Educalab. Hacía preguntas a cada rato. Pero preguntas bien hacía. Porque me preguntaba esto, esto, aquello. Entonces. A veces hay cositas que a uno se le escapa. Ya. Entonces me decía. Entonces ya eso fortalecía. Eh. Fortalecía la enseñanza. Claro. Claro. Su conocimiento. Claro. ¿De Benny era? Jorge. O sea, ese estudiante que tú eras del Benny. Yo soy de La Paz. Ah. Recientemente estaba en Benny y él me viniera. Bonito Santa Cruz. Bonito es. Eh. Si no me equivoco vamos a tener una sucursal ahí ya muy pronto. Va a ser justo al frente de la Uagram. Ya. Estamos charlando eso. Hay un. Bueno, tenemos una persona interesada en. Se llama Francisco. Justo vive al frente de la Uagram. Y ha sido estudiante mío. Y bueno, me estaba ofreciendo su local también. Es bien grande. Bien bonito. Estoy pensando en ir a Santa Cruz por fin de año. Ya tal vez cuando esté por diciembre. Por ahí esté en Santa Cruz. Nos podemos dar unos cheques también, Michael. Y mis estudiantes que están en Santa Cruz. ¿Ya? Comemos. No sé qué abren por Cocha. ¿Cuándo abren por Cocha? Ah, ya. En Cocha. Ya. Bueno, tenemos un par de personas. Eso lo estamos viendo. Primero queremos ir a Santa Cruz, la verdad. ¿Ya? Y después vamos a abrir en Cocha. Luego vamos a atacar Tarija. Les cuento que en estudiantes. A ver, este es el orden de estudiantes. ¿Ya? ¿Hay alguien de Oruro acá? No sé si se habrá quedado. ¿Ya? Nuestro. Mira, en orden de estudiantes. Ya. Tenemos mayormente de Santa Cruz. En primer lugar están hartos de Santa Cruz. Segundo lugar están de La Paz. Y tercer lugar están en Cochabamba. ¿Ya? Y eso van a saber cómo se saca el día de pasado mañana. Van a ver. En Facebook te dan las estadísticas de dónde están tus clientes. En qué departamentos. En qué países. Todo. ¿Ya? Entonces esos tres son los principales. ¿Ya? Y en cuarto lugar está Tarija. Y en quinto lugar está Oruro. En nuestro. En nuestra. Bueno, en nuestro negocio. Entonces esos son los lugares que vamos a atacar. Primero vamos a atacar lo que es Santa Cruz. Es bonito Santa Cruz. ¿Ya? Cochabamba siempre voy. Pero Gustavo. Los que son cochalos. ¿Ok? Eh. Mi padre. Mi padre iba ahí. Y mi abuelita también. Siempre lo voy a visitar. ¿Ya? Espero con guarajo. Con un. Con un chicharrón. Gustavo. Con un. Con su guarajo obviamente. Claro. Pues vamos a comer. No te preocupes. Ya tengo hartos estudiantes en Cochabamba. Son muy buenos los cochabaminos. Me caen bien. La verdad me caen todos los de Bolivia. Me han caído muy bien. Che. Eh. Sí. Me han caído bien. Eh. Es bueno eso. Tenemos que unirnos como bolivianos. ¿Me entienden? Porque antes había mucha discriminación y demás. Pero en la actualidad ya no es así. Y ya no estamos para esas cosas. ¿No? Estamos para más cosas. Esperamos en Cochabamba. Dice. Evagelina. Excelente Evagelina. No te preocupes. ¿Ya? Nos vamos a estar viendo chicos. Especialmente La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Cursos en la Cámara de Comercio. De sus respectivos departamentos. ¿Ya? Ahí nos vamos a ver. Nos vamos a dar un fuerte abrazo. No solo es online acá. ¿Ok? A Michael ahí lo voy a ver. ¿Ya? Me va a caer bien. Muy bien. Ya, profe. Descanse. Me chequeé. Ay, qué bueno. Dice Ailín. Qué bueno que desaparecieron los molestosos de la primera clase. Sí, Ailín. Lo que pasa, Ailín. Y lo que pasa muchas veces, mis queridos estudiantes. ¿Ya? Bueno, eso tal vez es lo negativo de la gratuito. ¿Ya? Lo único negativo que hemos sacado. Muchas empresas nos han hablado. Que son empresas de marketing digital. E incluso institutos. ¿Me entienden? Y nos han dicho. Me estás quitando gente. Me dicen. ¿Ya? Y porque nosotros damos harto tiempo. Se han dado cuenta clases. ¿No ves? Y yo les digo. Esto es por apoyar a la población. No. No es así nomás. ¿Ya? Entonces hay gente que a veces hace eso. ¿Ya? Hemos tenido ciertos problemitas en ese tema. ¿Ya? Pero a pesar de eso. Nosotros seguimos adelante. ¿Me entienden? Porque hay empresas que solo están para lucrar. ¿Me entienden? Todos necesitamos dinero. ¿No? Pero como les estoy diciendo. Ya la misión de este Educalab. De la asociación. ¿Ya? Y de la asociación latinoamericana. Que van a ver el siguiente mes. Es ayudar. Completamente es ayudar. Me da mayormente es ayudar. Por eso les capacitamos con todo lo que podemos. ¿Me entienden? Porque ustedes se ganen su dinero. Y después no le estén viendo el precio. Chicos. No le estén viendo el precio a las cosas. ¿Ya? Mi gran secreto. Yo les digo. Ya. Nunca digan que es caro. ¿Ya? Digan que. Piensen en la manera en la que van a poder conseguir eso. Les hablo en serio. ¿Me entienden? Nunca digan. Uta, qué caro. No digas eso. ¿Ya? A ver. ¿Cómo consigo eso? Eso dite. Y tu mente se va a abrir. Solo está cambiando esa palabra. ¿Me entienden? Y suceden cosas maravillosas desde ese pequeño tip. Mis queridos estudiantes. ¿Ya? Es bonito. Es bonito. Es bonito. Bonito es todo. ¿Ya? Nos vamos a estar viendo. Vamos a abrir los tres departamentos principales. ¿Ya? Sucre, Tarija. También vamos a ir. Queremos ir a esos lugares. Pando queremos ir. Pandinos. No hemos tenido muchos clientes. Les cuento. ¿Me entienden? Pero quiero conocer Pando. Quiero conocer. Dicen que la gente es muy buena. No sé si habrá alguien de Pando acá. Creo que no, ¿no? O hay alguien de Pando. Sería bueno que se manifieste. De Beni hemos tenido Sucre, Potosí, Oruro. Pando he tenido un hito. Un hito que yo me acuerdo que hayamos registrado. ¿Ya? Para el alto. En el caso del alto, igual vamos a ir. ¿Ya? Acá en La Paz dábamos full oratoria y dábamos full coaching. Con lo marketing digital vamos a alzar. ¿Ya? Antonio, no te preocupes. ¿Qué pasa esto de la pandemia? ¿Me entienden? ¿Qué pasa esto de la pandemia? Damos full clases presenciales en la cámara. Pero que pase la pandemia, mis estudiantes. Que pasecito porque la gente está un poco así. Queremos cuidarlos también a ustedes. ¿Ya? Y va a ver en el alto. Va a ver. Es una gran ciudad del alto. En Cochabamba, aquí y a Coyo también es una gran ciudad. ¿Ok? ¿Ok? Ya. No se preocupen. Y por más de que estén lejos. ¿Hay alguien de Oruro acá? Que se manifieste el de Oruro. Que se manifieste. Invóquelo. Búsquela, dice. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz estamos, ¿no ves? Mayormente siempre es así. Es por la segmentación misma, ¿ya? Ya. Nos vemos el día de mañana, mis cruces estudiantes. Nos vemos mañana, Michael. Me has caído bien, Michael. Vas a ser millonario, Michael. Yo sé que sí. El destino. Es, 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 es. El destino lo creas tú, Michael. El destino lo creas tú. No le pongan techo a sus ingresos, chicos. No le pongan techo a sus ingresos. Nunca digas, este mes ganaré diez mil. No, di infinito. Ya. Les hablo en serio. Es un tip psicológico que ayuda. Porque el mundo es infinito, chicos. Aunque no me lo crean. Ya. Es infinito. Ya hagan eso. Por si acaso. Mis sugerencias. Si la quieren hacer, háganla. Y si no, no también. No hay problema. ¿Me entienden? Pero por algo los resultados son diferentes. ¿Me entienden? Esos tipsitos. Chao. Chicos. Ya me respiro uno por uno. Buenas noches, Michael. ¿A qué estás? Estoy bien en pantalla. Un placer, Michael. Vamos a ir a hacer deporte, Michael. Ya. Yo hago calistenia. He salido quinto lugar, como les he mostrado. No. Acá está. Justo a mí me da. Calistenia. Dios. Sí. He salido quinto y segundo lugar en La Paz. Este es de cuarto. Sí. Tengo otro en mi casa. Pero acá este tengo de motivación, ¿no? De motivación. Hagan deporte, chicos. Es bueno, Michael. Ya. Un placer, Michael. Ya nos vamos a ver. Para comer, para tragar, para todo. Para pasar deporte también, ¿ok? Claro. Dale. Todos, chicos. Me despido uno por uno. Buenas noches, Michael. Ayumi. Ademar. Alarcón. Alejandra. Alejandro. Alvin. Andrea. Mi Tocaya. Antonio. Arlet. Cae. Carla. Carlos. Carlos Navarro. César. Cristian. Vicente. Hay dos. Cristian Vicente. Se ha clonado el cuate. Dafne Vendez. Daniel. Daniela. Edwin Cáceres. Un momentito se me ha movido. Ya. Eric. Miranda. Evagelina. Fernando. Freddy. Ya. Gabriel. Jerry. Gloria. Grecia. Gustavo. Mi querido Gustavo, que está en Cochabamba. Un saludo. Un saludo, Gustavo. Gustavo Apasa. Hilarón. Hilarón, ¿no? Hilarión. Ya. Yanira. Jenna. John. Gustavito. John. Jimena, Juan José, Carla, Laime, Lucas, Lupita, Magali, Michael, Mía dos, Mía veinte, Micaela, Neidy, Osman, Pamela, Pam, Estefany, Pati, Rafael, Rafael, Raquel, Roberto, Rocío, Rodrigo, Roger, Ruth, Silvia, Esteban, Walter, Yesmi, Jessica, mi querido Freddy y Aileen. Un placer, chicos. Tengan muy buenas noches. Pásenla bonito, ¿ya? Apliquen todo lo que les he dicho. Nos vemos. Nos vemos mañana, ¿ya? A la misma hora, en el mismo canal. Empezamos Facebook mañana. Y les voy a enseñar a ganar likes, seguidores, suscriptores, ya, en cualquier red social. No nos ha alcanzado hoy, ¿ok? Buenas noches, chicos.